Muy bien, pues, buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo debate de la Escuela de Formación Humanística y Social. Yo soy, para aquellos que no me conozcan, Manuel Galeñanes y el debate de hoy va a ser sobre el pacto de Toledo y la reforma laboral, logros y carencias. Para ello contamos con dos grandes referentes del activismo y de la defensa de las pensiones y de los derechos laborales, Ramón Franquesa y Josep Bell. Muchas gracias a ambos y a todos los asistentes. Mi compañera, Merche Guillén, se reunirá con nosotros dentro de un momento y será quien modere el debate tras las ponencias. Pero antes de pasar la palabra a los ponentes, permítame hacer una pequeña introducción. El pacto de Toledo nació en 1995 con el apoyo de todos los partidos políticos para analizar y promover medidas con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones español. La idea era de sacar el sistema de pensiones de la confrontación política y adaptar medidas por consenso. Más tarde se creó una comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos y también un fondo de reserva de la seguridad social, la bien conocida como la hucha de las pensiones. Con ello se quería eliminar la confrontación política en un tema tan sensible e importante. Sin embargo, aún continuamos con la lucha partidista que dificulta llegar a consensos. Por otra parte, todos conocemos la nefasta reforma laboral de Mariano Rajoy del 2012 con clares vulneraciones de los derechos de los trabajadores. Los partidos de izquierda en el gobierno se han comprometido a modificar esta reforma, pero desafortunadamente hasta ahora se ha avanzado poco en ello. Ambos temas, pensiones y derechos laborales están íntimamente ligados y son de más en la actualidad, especialmente en la presente crisis sanitaria, social y económica que sufrimos y también por la inminente presentación del plan de recuperación, transformación y resiliencia que el gobierno presentará en la Unión Europea, creo que esta misma tal. En el debate de hoy tendremos la oportunidad de conocer de conocer de la mano de nuestros dos invitados la situación actual sobre estos temas. Y sin más, paso la palabra a Ramón Franquesa, permítanme introducirle, es de todos bien conocido, pero Ramón es economista e investigador, es también profesor de economía mundial en la Universidad de Barcelona y es fundador y activista de Marea de Pensionistas en Cataluña y también de la Cuespe, entre otras cosas. Ramón, adelante. Bueno, muchas gracias por organizar este debate. Has introducido el tema de los orígenes del Pacto de Toledo. A mí me gustaría ampliar esta información, porque el Pacto de Toledo nace de una propuesta que hace convergencia, efectivamente, en los años 90 y cristaliza en un acuerdo al cual llegan los partidos políticos del Parlamento, pero fuera del Parlamento, sobre la base de una supuesta validación técnica. En realidad esto es un mecanismo que se viene desarrollando desde que se puso en marcha el consenso de Washington, desde que, digamos, se pone en marcha todo lo que conocemos como globalización, en que se planteaba que esto de la democracia tenía problemas, porque resultaba que los políticos a veces decidían cosas que no tocaban, que no convenían, y planteaban que la alternativa a la democracia era la gobernanza, en que determinados temas eran de tal complejidad, de tal dificultad, que era algo que tenía que quedar fuera de la política y se tenía que poner en manos de técnicos para que nos dijeran la solución que había. Bueno, puede ser que esto, en fin, pueda ser justificable en algunos casos, ¿no? No parece que en casos como, por ejemplo, la crisis sanitaria que estamos viviendo sea algo que se tiene muy en cuenta, ¿no? Porque cuando alguien busca quién forma parte de los comités de expertos y los comités de sabios, resulta que no se atreven ni a publicar los nombres, ¿no? Con las pensiones pasó algo parecido. Siguiendo esta idea de la gobernanza, se hizo una comisión en que intervenían una serie de supuestos sabios y especialistas. Pero ahí viene el primer problema. Estos sabios y especialistas no son gente consagrada por la universidad o por el CSIC del mundo de la investigación. Es gente que se le reconoce su supuesta sabiduría por su experiencia en el mundo privado y, como hablamos de dinero, su experiencia en el sector bancario. Y, por tanto, intentan introducir un discurso de parte, un discurso que favorece a unos y perjudica a otros, con la supuesta cobertura de la sabiduría. Y de la especialización técnica, que es falsa. No se validó en ningún extremo esta cuestión. ¿Y qué fue lo que plantearon? Lo que plantearon era que el sistema de pensiones era inviable. Y era inviable. ¿Por qué? Bueno, por algo que en principio nos parecería a todos que tiene efectivamente causalidad. Y es que vivimos más tiempo. Y argumentaban que, como vivimos más tiempo y esto de las pensiones es algo que está pensado para el pasado, ahora ya son insostenibles. Y, por tanto, hay que recortar las prestaciones y la gente se tiene que buscar la vida, ¿cómo? Pues poniendo una pensión privada, rascándose el bolsillo e ingresando sus ahorros en el mundo privado. Claro que esto se hace en un momento en que se congelan los salarios. Y, por una parte, la consecuencia ha sido que desde ese punto de vista ha sido un fracaso. Porque no han conseguido que la gente suscribiera fondos de pensiones, por diversas razones. Pero la primera es porque la gente no tiene dinero suficiente como para poder capitalizar una pensión que la garantice su vejez. Pero es que lo más sustancial es que los informes eran simplemente falsos, a científicos. que lo más sustanciales. Diagnosticaron que a principios del siglo XXI el sistema quebraría. Y en esa intención plantearon que se separaran todo lo que va a dar seguridad social de los presupuestos generales del Estado y que se creara una especie, digamos, de cuenta parte. ¿Con qué intención? Con la intención de poderle explicar a la gente que no hay dinero porque daban, por supuesto, que el sistema quebraría. Claro que a veces esos científicos de parte, lo peor es que se crean sus propias mentiras y se las creyeron. ¿Y qué se encontraron? Pues que su argumento era profundamente falso. ¿Por qué? Por diversas cuestiones. Yo no me quiero extender, pero como economista quiero plantear las más importantes. La primera razón. No tuvieron en cuenta que nuestro sistema económico es un sistema que genera aumento de productividad. Es decir, no necesitamos, diez años después, el mismo tiempo de trabajo para producir las mismas cosas. Por tanto, producimos mucha más riqueza y, por tanto, hay más a repartir. Esta es una de las razones por qué el sistema de pensiones no ha quebrado durante todo el siglo XX, porque ha aumentado la productividad. Pero la segunda cuestión es que estos tipos confundieron población con población activa. Es algo para suspender a un chaval de primero de carrera de económica. ¿Y cuál es la diferencia? Que sí, la población baja, digamos, perdón, vive más tiempo. Hay más viejos. Pero también hay mucha más población activa. ¿Por qué? Porque la mujer se incorpora al trabajo y se han incorporado inmigrantes, etcétera, etcétera. En realidad, jamás en la historia de nuestro país han habido tantos afiliados a la seguridad social. Y, por tanto, lo que se produjo fue justamente lo contrario. La hucha que estaba diseñada para que quebrara empezó a acumular dinero, cosa que les hizo mucha rabia. Porque, claro, resulta que antes ese dinero y se servía para que los ricos no pagaran tantos impuestos y se pagaban con ello gastos impropios a la seguridad social y ahora esto quedaba en evidencia. Pero es que, además, otra parte de la hipocresía de estos pactos era que, si hubiera sido cierto, sus supuestos y te dicen, vamos a ver, con estos ingresos no alcanzamos, había una fácil solución. Aumentemos las cotizaciones sociales. Y, por tanto, que los trabajadores que están en activo aporten más para poder hacer sostenible el sistema. También es una regla de tres. ¿Qué hicieron? Justamente lo contrario. Hablando de que serían insostenibles, bajaron las cotizaciones empresariales. Hoy estamos casi menos de contribución de las empresas al sostenimiento del sistema de pensiones. Y, claro, esto sí que provoca dificultades en el sistema. El sistema resistió, incluso con esos recortes en las cotizaciones, hasta la crisis del 2008. Y, en ese momento, la hucha que llega a acumular del orden de casi 70.000 millones de euros, mucho dinero, de hecho, casi el equivalente de lo que costó el rescate bancario. No hablamos de poco dinero. Había un fuerte superávit, pero, a partir del 2008, con la bajada de salarios, con la precarización del trabajo, se genera una situación en que empiezan a bajar las entradas. Y también por otra razón. Y es que se imputa a la seguridad social una enorme cantidad de gastos que no corresponden a la seguridad social, que no corresponden a las pensiones. Es decir, encima se hacen las cosas y mal. Y se hace apuesta, claro, porque todo lo que se gasta de estos fondos se evita de sacarlo de donde deberían salir, que es de un sistema impositivo y fiscal progresismo. Y, claro, las empresas del IBEX no pagan, pero el dinero sale de lo que aportan los trabajadores con el salario diferido, que son las pensiones. Es en esta situación que emerge el movimiento pensionista, emerge a partir de la queja frente a continuados recortes y frente a dos reformas regresivas que supusieron que la gente se jubilara dos años más tarde, sin oposición, incluso con la firma de algún sindicato, que es algo increíble. Es decir, admitamos que las fuerzas sindicales no hubieran tenido fuerza para oponerse, pero por qué han de firmar, por qué han de aceptar que la gente tenga que trabajar dos años más de su vida. En realidad, representa un recorte salarial, en términos reales, enormes. Dos años más tarde la gente se va a jubilar y no tienen bastante, porque ahora ya piden tres años más. Si se lo permitimos, no tiene fin laboracidad. Bien, en esta situación emerge el movimiento pensionista. De hecho, el movimiento pensionista confronta con una de la parte de las reformas, que era que ya se dejaban de revalorizar las pensiones, y de hecho esa movilización es uno de los factores que hace caer el gobierno de Rajoy, y hay que decir que antes de caer admite la revalorización, provisionalmente para ese año, pero la admite, porque ya no es posible mantener ese recorte. Y también, por otra parte, introducen un mecanismo, que es el factor de sostenibilidad, que se tenía que aplicar desde el 2017 y que consiste en que a los nuevos jubilados se les recorta desde el primer día que se jubilan una parte de su pensión porque han tenido el mal gusto de que aumente su esperanza de vida a lo largo de su vida laboral. Y, por tanto, si te tocaba jubilarte con 1.500 o ese factor de sostenibilidad, te jubilarás con 1.300 y luego no te revalorizaremos la pensión. Bien, eso es lo que el movimiento pensionista ha conseguido parar. Y lo ha conseguido parar, insisto, este movimiento, porque no ha habido una movilización, los sindicatos, los grandes sindicatos de este país no se han molestado en confrontar con estos recortes. Y esto es un... y bueno, al final lo que ha ocurrido es que ha emergido un movimiento social, en que, por cierto, hay muchísimos sindicalistas que pertenecieron a estos y otros sindicales y otros sindicatos, así como gente que nunca participó en ningún tipo de organización sindical ni política. La gente lo que defendía es el derecho a mantener su pensión. Bien, en esta situación cae el gobierno de Rajoy y finalmente tenemos un nuevo gobierno que se compromete a una serie de reformas que no es todo lo que planteaba Marea Pensionista en Cataluña, que luego en este proceso se convertirá en COESPE. Lanzamos la propuesta en el 2017 de organizarnos una serie de movimientos que habían emergido en todo el Estado a nivel estatal. Nos tuvimos que constituir en la calle, en la Asamblea Constituyente se hizo delante del Museo del Prado porque nos negaron los locales. Y esto también es interesante de recordar. Pero aún así nacimos, crecimos y aquí estamos. Y conseguimos que ese nuevo gobierno en su programa incorporara una parte, no todo, pero una parte de lo que reclamábamos. Por ejemplo, la revalorización por el IPC, por ejemplo, el cerrar la brecha de género, por ejemplo, el derogar ese índice de sostenibilidad. ¿Y qué nos hemos encontrado? En primer lugar, que esto está en el programa, pero no se aplica. Y van pasando los meses y vemos que esto no se aplica. Y nos aparece el pacto de Toledo en que ahora, se vuelve a las mismas vaguedades con una literatura relativamente distinta. Por ejemplo, se dice que se va a revalorizar, pero no se dice con qué indicador. Al contrario, se remite a textos oscuros que cuando desentrañas lo que publica el BOE, se refieren a lo que ya decidimos en el 2011 y lo que se decidió en el 2011 era crear un indicador distinto al que publica el Índice Nacional de Estadística. Por tanto, vamos mal con esto. La brecha de género. Es una brecha que es más del 30%. Y obedece a que, aunque la ley reconoce una situación de igualdad, en la práctica no hay una situación de igualdad. Las mujeres tienen una carrera laboral menor que la de los hombres y, por tanto, se encuentran que les faltan unos años críticos para tener una pensión decente. Esto, por ejemplo, en Francia, en el país vecino, se compensa en función de discriminar a las mujeres por su aportación al trabajo doméstico, de cuidado de los niños o de cuidado de los mayores. Y, por tanto, a las mujeres que han dedicado tiempo a esto, se les compensa con años adicionales de jubilación. Aquí no se emprenden estas medidas. Y la única medida que emprende el señor Escriba es en el mes de febrero sacar un decreto ley que premia la maternidad, pero con un 4%. Es decir, de ese 30% la brecha de género se compensa solo un 4%. Y dice que dentro de cuatro años volveremos a estudiar el problema. ¿Cómo vamos a volver? ¿Qué es que le vamos a decir a las viudas? Porque, además, hay un agravante con el tema de la brecha de género. Que, por la composición demográfica del país, tenemos muchas más viudas que viudos. Y que, en un momento crítico, al final de su vida, las mujeres se encuentran que tienen que pagar el mismo alquiler, la misma luz, el mismo gas, la misma comida, pero con el marido muerto y con una pensión muy inferior. Y acaban teniendo sus últimos años de vida, los acaban viviendo en una situación de pobreza y de miseria. Esto es inaceptable, porque estas mujeres son las que han contribuido a construir el país. La gente no hubiera podido trabajar en los años 60 si alguien no les hubiera planchado la ropa, no hubiera cuidado de los hijos, no les hubiera alimentado. En realidad, la maquinaria productiva fue posible también por la contribución de las mujeres. Y esas mujeres tienen derecho a tener una pensión digna, a vivir con dignidad hasta el último día de su vida. Y que no se mantenga esa situación de que, como ya son muy mayores, ya no tienen capacidad de autodefenderse, pues los últimos dos, tres años de vida que tienen las mujeres los pasan en una situación de total dependencia y de caridad de los hijos, si es que pueden mantenerlos. No hemos conseguido tampoco que se drogue el factor de sostenibilidad. Está suspendido, pero nosotros no queremos una suspensión, queremos una derogación, porque mañana puede llegar otro gobierno y volverlo a activar. Es ahora que se tiene que cambiar. Bien, hemos mantenido este movimiento, pero con grandes dificultades. ¿Por qué? Porque la situación de epidemia no es la mejor para generar grandes movilizaciones. Y en este entorno se vuelve a reunir el Pacto de Toledo, vuelvo a decir, con generalidades, sin abordar esta cuestión, insistiendo en las mismas falsedades de que el sistema es insostenible, etc., con matices. Reconocen que sí que han gastado dinero en cosas que no tocaba. Pero hablan de 120.000 millones. Nosotros tenemos estudios, los economistas críticos, que sitúan ese desvío de fondos entre los 700 y los 1.000 millones de euros. Es decir, un desvío enorme. Porque hay que contar todo lo que ingresó la Seguridad Social desde el año que se fundó, en el año 1963, descontar las pensiones que se han pagado y, por supuesto, meter lo que es la revalorización de la moneda, lo que hubiera generado este dinero en su capitalización. Se reconoce una mínima parte de ese déficit y esa deuda que existe con los trabajadores que aportaron con su trabajo para tener un salario diferido, digno. Pero, además de esta cuestión, se hace algo terrible. Y ahí vamos a lo sustancial. Y es introducir una cosa que no se había introducido hasta este momento, que es el plantear que parte de las cotizaciones sociales que recibe la Seguridad Social se desvíen a fondos privados de pensiones. Es decir, como los trabajadores de este país no aceptan las pensiones privadas por las buenas, pues los vamos a obligar. ¿Y de qué manera? Pues a través de la negociación colectiva. Eso tiene un peligro enorme. Porque quiere decir que quien acepta esta negociación sector a sector, empresa a empresa, son los sindicatos, a los cuales se nos ofrece una minúscula compensación en relación a lo que ganan los bancos, pero que no deja de ser significativa, a cambio de que jueguen el papel de vigilar estos fondos de inversión. ¿Por qué es un peligro? En primer lugar, todos los fondos de pensión privada han acabado quebrando en Estados Unidos, en Chile, en Holanda. Es un tipo de activo financiero que se presta a ser extorsionado. Porque la gente no puede sacarlo, no puede tocarlo. Y los bancos sistemáticamente colocan en esos fondos los activos financieros tóxicos, los que son una ruina frente a la incapacidad de los verdaderos propietarios que no tienen capacidad de gestionar. Y es imposible gestionar adecuadamente estos fondos. Aquí, en Cataluña, tenemos unos pequeños fondos de la caixa que creó la Generalitat en negociación. Y un sindicato que se opuso a esta cuestión, como fue la IAC, en el sector público, en el sector de la enseñanza, en cambio, tuvo que, en la medida que otros sindicatos lo aprobaron, tuvo que aceptar esta situación y está en estos consejos de seguimiento. Y la compañera que está me explicaba, es que es imposible, se compra y se venden acciones cada día. ¿Cómo alguien en el mercado de recursos financieros diarios con una reunión de una hora al mes puede supervisar qué operaciones se han hecho? Es evidente que no. Los únicos supervisores reales son los bancos que detentan estos fondos. Y esto tiene un corolario muy peligroso, porque cuando dentro de 10, 20 años les digan a los trabajadores que ese dinero se ha perdido, los culpables no van a ser los bancos, van a ser aquellos que tenían la función de custodiarlos. Y con ello se va a debilitar todavía más el movimiento obrero, porque se van a desprestigiar los sindicatos que tienen como función defender a los trabajadores. No hacen puntada sin hilo, saben muy bien lo que están haciendo, ganan por una parte y ganan por otra. Pero hay más cosas. En la medida que esto se negocia sector a sector, ya las pensiones de alguien que trabaje en la industria, en la SEAT, por ejemplo, ya no serán las mismas que alguien que trabaje en Globo o que trabaje en un sector económico donde los convenios son más difíciles, los sindicatos son más débiles y, por tanto, se va a generar una situación diferencial, se va a ampliar la brecha de género. Porque, claro, en un sistema de capitalización ¿de qué hablas? De compensar a la mujer. Esto es capitalismo puro. Más pones, más tienes. Por tanto, olvídate. Se va a ampliar la brecha entre territorios, las diferencias y, por tanto, se va a romper la solidaridad. Hoy, en nuestro movimiento de la marea pensionista en Cuespe, está el minero asturiano o el que había sido minero asturiano, el que fue metalúrgico en el País Vasco, la maestra, la médica, está todos los sectores económicos porque todos estamos en el mismo barco con el mismo sistema. Pero si tú empiezas a hacer un sistema distinto para cada sector económico, rompes la posibilidad de solidaridad y de resistencia. Y, además, esto se puede volver en contra de aquellos que creen que les beneficia. Simplemente miremos lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, esto ya pasó hace 30 años. Era un sistema que no hay, un sistema público de pensiones. Pero los trabajadores del metal, del cinturón del acero, estaban muy orgullosos y muy contentos los trabajadores de la Ford, de General Motors, de tener unos excelentes sistemas de pensiones privados que los colocaban muy por encima de los pobres desgraciados que recogían algodón en el sur de los Estados Unidos. Pero, ¿qué ha ocurrido? Que con la crisis del 2008 en las fondos de pensiones se fueron a hacer puñetas y se quedaron sin nada. Hoy, puedes ver en Estados Unidos gente que con más de 80 años sigue trabajando porque no tiene nada. Y no porque no hubiera sido cauteloso, precavido, no, no, porque se ha quedado sin nada en su fondo de pensiones. Se lo ha llevado el mercado. Y, entonces, claro, por una parte no hubo solidaridad porque unos se pensaban que estaban, eran la aristocracia obrera y que habían de compartir su suerte con los pobres precarios del sector del turismo, de la agricultura y ahora, evidentemente, ¿qué van a pedir? solidaridad a los otros que tampoco tienen. Es decir, esta situación de ruptura, de incapacidad de resistencia colectiva, nos la quieren traspasar aquí. Pero aún hay más cosas. Estamos viendo, y se ha comentado aquí, ¿no?, que tenemos unos planes de recuperación. Estos planes de recuperación son el segundo rescate bancario. En el 2008 el argumento fue hay que rescatar a los bancos porque pobrecitos se han equivocado y hay que rescatarlos porque si les damos dinero crearán empleo y volveremos a activar la economía. Se podían haber hecho otras cosas. Se podía haber rescatado a la gente que se quedaba sin casa. Les podían haber hecho los mismos préstamos sin interés a esa gente y cuando usted encuentre trabajo vuelva a pagar otra vez su hipoteca sin que su deuda haya aumentado. Y es más, y si no, el Estado le presta ese dinero, esos 60.000 millones de euros que se prestó a los bancos. Pero no, se prestó a los bancos. Resultado, hemos tenido 10 años de estancamiento social. ¿Qué han hecho los bancos con este dinero? Especular, retirar todavía más dinero del crédito a las cooperativas, a las pequeñas empresas. Y meter ese dinero ¿dónde? En el mismo negocio especulativo, si no con las casas, con el mercado de futuros, con el mercado del agua, con el mercado... Es decir, hemos alimentado más a la bestia. Ahora llega la epidemia y nos dicen, no, no, hemos aprendido, vamos a hacer política como el Plan Marshall y vamos a intentar reactivar a la economía después de este desastre. Un momento, un momento. El Plan Marshall sirvió para reactivar una economía destruida. Tenía sentido prestar a una empresa porque su maquinaria había sido bombardeada. Tenía sentido prestar a la línea ferroviaria porque había que poner la vía, los puentes. Pero, ¿qué capital se ha destruido con la epidemia? Ninguno. No ha habido destrucción de capital. ¿Qué sentido tiene dar préstamos al capital? ¿Para qué? Para que modernice su actividad justamente las empresas que no pagan impuestos ahora van a recibir dinero y nos dicen, no, no, es que esto va a crear empleo. Mentira. Eso va a producir más paro porque esas inversiones van a ser para aumentar la productividad y eso quiere decir para hacer el mismo trabajo con menos trabajadores. Por tanto, estamos pagando los futuros despidos. Primera cuestión. Y, por tanto, es indecente que se esté planteando esto en estos términos. Si hay que rescatar a alguien, si hay que recuperar a alguien, que sea la gente, que sea la gente que se ha quedado sin trabajo, sin posibilidad de hacer frente a sus deudas. Rescatemos este tipo de actividad y aumentar el consumo porque ese rescate a estas grandes empresas ¿qué van a hacer? Modernizarse para irse a Marruecos, para irse a otros lugares a deslocalizar la producción con la financiación pública. Pero es que tiene otro elemento todavía peor. Estos dineros se van a tener que devolver. Y entonces la pregunta es oiga, si tenemos que la mayor parte de los estados europeos especialmente en el sur, Portugal, España, Grecia, ya tienen una deuda que supera el 100% de su PIB, es decir, tendríamos que estar todo un año trabajando solo para devolver esa deuda, lo cual es imposible, cuando pasas del 100% técnicamente la deuda no se puede devolver. No se preocupen. Y hemos llamado a la señora Calviño para leerle la cartilla de cómo va a devolver el dinero. ¿De dónde va a salir el dinero? De privatizar las pensiones. Están poniendo de apañora de garantía el sistema público de pensiones para devolver esa deuda que todavía no se ha generado. Y eso encaja con lo que propone el señor Escribá. Abrámoslo a puerta a los bancos, cedamos otro trocito de lo que gestiona el Estado de lo público a lo privado. Y claro, rescataremos a esas empresas privadas, pero enviaremos a hacer puñetas a nuestra sociedad. Porque además lo que no calculan es qué va a significar dejar en la pobreza a los mayores. ¿Qué va a significar un mundo sin el blindaje de una bajez garantizada? Sin que los abuelos puedan cuidar de sus nietos y apoyar a sus hijos como están haciendo. Esto lo que va a generar es todavía una tensión mayor dentro de la sociedad. Porque puede ser que los abuelos no estén trabajando productivamente, pero productivamente en este momento muchas de las familias serían inviables sin el apoyo de los mayores. El apoyo en el cuidado de los nietos, en el cuidado cuando alguien está enfermo o cuando hay que efectuar una reparación. Ahí está esa gente que al menos tiene el tiempo libre que hombres y mujeres trabajando como bestias no tienen para poder dedicarlo a la familia. Es decir, vamos a un mundo absolutamente insostenible y desequilibrado con este modelo. Y a esto el movimiento pensionista se planta y se opone. Hemos intentado romper el relato y algo hemos conseguido porque esos convenios que se tenían que hacer en el mes de febrero parece ser que no consigue escribá engatusar a los grandes sindicatos. Parece ser que estos grandes sindicatos están teniendo bastantes problemas en sus procesos congresuales cuando a la gente, sus afiliados, les están preguntando ¿qué pasa con esto de las pensiones y con eso de este sistema privado? ¿Qué proponéis? Porque también esto es un tema muy interesante. Están en proceso congresual y no se habla del tema. Es decir, se ha optado por silenciar el problema y dar el hecho como consumado. Cuando se genere la deuda, cuando se genere el problema, entonces se exigirá que seamos responsables y que renunciemos a esos derechos sociales que habíamos conquistado. Este es el relato que está rompiendo Cuespe y el movimiento pensionista semana a semana. Llevamos tres años en centenares de plazas de este país saliendo a la calle, llenando las redes sociales, argumentando, intentando explicar a los jóvenes, a los trabajadores de qué va esta cuestión y parece ser que cada día lo entiende más gente hasta el problema de generarles dificultades. El otro día teníamos una entrevista aquí en Cataluña con el PSC y nos echaron en cara que no les dejábamos hablar, que estábamos lanzando al aire una serie de opiniones como que ellos no están por la revalorización, que ellos están al servicio de la banca con todas estas pensiones privadas y claro que no no permitimos que llegue su voz a la gente, les obstruimos, les tapamos la boca, tiene narices que aquellos que tienen pleno acceso a los medios de comunicación dominantes nos echen en cara solo sentarnos con ellos que vamos, estamos aplicando más o menos que la censura roja sobre el discurso social. Bien, cuando plantean esto es porque efectivamente empieza a haber respuesta social en esta cuestión. En el mes de noviembre estábamos en una situación muy complicada. La hemos ido revertiendo. Ahora mismo ya siete grupos parlamentarios están exigiendo la auditoría de la deuda. Y por cierto, algunos de ellos con discusiones internas porque alguno de los diputados de Unidas Podemos por ejemplo parece ser que no lo ve claro eso de exigir la auditoría. Bien, vamos a seguir haciendo pedagogía. El 12 de mayo vamos a estar en las cortes haciendo una red de prensa con los diputados que nos quieran acompañar de esos grupos de la CUP de Esquerra Republicana de Podemos de Compromiso que están con nosotros al menos para exigir esta auditoría cosa que tiene mucha importancia que el sistema es sostenible y que por tanto todas esas reformas y esa historia que cuentan a los jóvenes que no tendrán pensión es mentira porque esa es la manera de desarmar a la gente. No, no, eso que pides es imposible. Como decían hace 150 años que era imposible eso de que se conquistaran las 8 horas. ¿Dónde van? ¿Qué pide la gente movilizándose por las 8 horas? Hay que leer simplemente los periódicos de Chicago cuando se procesa y se fusila a cuatro sindicalistas anarquistas por reivindicar las 8 horas diciendo esta gente está locos ¿Cómo puede funcionar el mundo con los trabajadores solo trabajando 8 horas? Pues se revirtió ese discurso costó sangre sudor movilización trabajo colectivo pero se consiguió la jornada de 8 horas y aquí estamos en una situación parecida vamos a tener que hacer mucha presión en los movimientos sociales mucha presión en la comunicación para explicar esta cuestión y por supuesto esto va ligado a una cuestión que Josep va a explicar mucho mejor al tema la reforma laboral porque la mejor manera de hacer sostenibles las pensiones es mejorar las condiciones de trabajo es que en lugar de haber 19 millones de personas en la seguridad social se incorporaran los becarios con todo eso sanearíamos enormemente la seguridad social eso sí las empresas tendrían que pagar más por contratar a trabajadores si consiguieramos revertir otra vez ese discurso de hacer trabajar a la gente hasta los 97 años conseguiríamos también que el mercado de trabajo fuera más equilibrado no fuera también ese mismo trabajo esto claro evidentemente si la gente trabaja hasta los 70 años todavía lo van a tener peor nuestros jóvenes ¿qué sentido tiene? el que hacer trabajar más años a la gente en un país con la tasa de paro que tenemos no tiene otro sentido que destruir el mercado de trabajo y por tanto esa lucha de los pensionistas por supuesto también tiene que ver mucho con la lucha que hacen los trabajadores por eso el 1 de mayo COESPE va a estar con todos los sindicatos con todas las movilizaciones acompañando por aquellos que luchan por un trabajo digno por revertir las reformas laborales y por abrir un horizonte nuevo donde esa riqueza que está creciendo tanto también se reparta no puede ser que en los últimos 30 años se haya doblado la producción y los salarios se hayan quedado congelados eso simplemente bloquea la sociedad hace esa polarización es insoportable no se puede seguir manteniendo porque va a llevar a nuestras sociedades al colapso sabemos que esto no lo vamos a ganar en dos días llevamos como os decía tres años con sol con lluvia con epidemias pero ahí seguimos la persistencia la complicidad el saber que mucha gente nos entiende y nos apoya nos motiva a seguir luchando y a seguir explicándonos cuáles son nuestras razones nuestros argumentos y por qué hay que seguir luchando para mantener derechos tan básicos como son las pensiones públicas muchas gracias no sé si me he alargado en demasía perdón perdonadme en ese caso pero en todo caso muchas gracias por vuestra atención muchas gracias a ti Ramón por la foto tan cruda y tan real que nos has dado y por desmontar pues eso tantas mentiras y bulos que se nos transmiten por todos los medios gobierno medios de comunicación etcétera gracias por la clara y brillante presentación a lo que nos tienes acostumbrados vamos a pasar al segundo ponente que es Josep Bel Josep es graduado social y es sindicalista y presidente del comité de presa de telefónica y es miembro también del sindicato Cobas y de la marea de pensionistas y del casal de transformadores de Forpins adelante Josep gracias Manuel para completar un poquito un ejemplo que hay discuta la nueva de la fe a eso que estaba dient el Franquesa que intenten a través dels convenis col·lectivos que signen acords para montar estos fondos de pensiones que les diuen que son diferentes que no es igual que una ventanilla de un banco nosotros a Telefónica teníamos en el conveni col·lectivo como los de Metro que el que tenga 60 años de edad y 40 años cotizados la empresa complementará hasta el 100% y sin problemas para que te jubiles nos quitaron eso y nos quisieron introducir en una lucha que tardamos tres años con muchas huelgas con tres referéndums los dos primeros los perdieron los dos sindicatos mayoritarios pero al tercero por poco lo ganaron y nos introdujeron este fondo de pensiones y los sindicalistas de la dirección estatal nos decían pero si esto irá muy bien será un complemento porque las pensiones son bajas en la seguridad social y serán más bajas en el futuro aquí lo que interesa es que hacemos un complemento para que no os preocupéis que si tú pones 100 euros al mes el empresario pondrá 200 porque le desgrava y tendréis cuando te jubiles a los 60 y algo tendrás tres anualidades y media y además los sindicatos somos tan listos que no estaremos solo en la comisión de control que por ley están obligados compraremos con el BBV y montaremos una empresa que se llamará comisión de gestión que es la que cada día mueve el dinero compra y vende en la bolsa para que no nos engañen pues bien llegó la crisis del 2008 y los sindicalistas aguerridos fueron engañados por Lehman Brothers por Madoff el piramidal de Nueva York y en vez de tener tres anualidades después de haber puesto dinero durante muchos años a partir de finales de los 80 pues tenemos dos anualidades ha desaparecido una anualidad y media el gran engaño y toda la gente se siente muy engañada con el fondo de pensiones de Telefónica pero hay gente en la caixa en el BBV que le ha pasado lo mismo que el ejemplo que decía Ramón Franquesa turnar una miqueta al tema de la reforma laboral la situación es durísima para la clase trabajadora porque no se había recuperado de la crisis del 2008 y ahora la de COVID y la pandemia pero son décadas de capitalismo neoliberal y las reformas laborales no solo del PP sino también las del PSOE como os he explicado algunas firmadas por comisiones UGT han ido reduciendo muchos derechos ahora tenemos que por lo menos hay uno de cada tres personas ha tenido tres contratos temporales este año o en 2019 y hay más de cinco millones de personas que no trabajan ni las ocho horas están con contratos a tiempo parcial trabajan cuatro horas algunos les alargan las horas extras la situación es mucho peor para los que están parados por supuesto pero los que tienen empleo hay mucha gente con empleo acercándose a niveles de pobreza importantes afecta más a jobas a las donas a las inmigrantes y ha crecido mucho el paro estamos otra vez en torno al 20% no sé si volverán a cambiar las formas de calcularlo desde el gobierno algo he oído que estaban tramando no sé cómo se quedará al final entonces claro yo veo derechos que teníamos cuando la transición ya han ido desapareciendo antes tenías más de 45 días por año trabajados y te despedían como finiquito lo firmaron a los 33 igual que la jubilación lo han pasado de 65 a 67 pero elementos estructurales más gordos que estos que se han ido perdiendo está el tema de autorización por la autoridad laboral previa a un expediente de regulación de empleo con despidos se lo quitaron con la última reforma laboral el tema del convenio colectivo de sector no es obligado referente si logras corromper a un comité de empresa y firmar que cobrarás un 30% menos que el convenio colectivo del metal nos hemos encontrado empresas en el maresme con sindicalistas piratas que tuvimos que ir a denunciarlo a la generalitat a trabajar que habían firmado sin poder firmarlo porque tenían que ser más comités de la misma empresa una reducción del 30% claro aquella subcontrata de telefónica solo hacía que crecer porque les habían firmado un convenio por debajo del sector del metal con un comité de empresa corrupto inexistente estas cosas que permitió el PP y el PSOE han sido brutales la prestación de paro también mucha gente recordará caray si en los 80 el paro era mucho más ahora por un año pues tres meses pues antes era más pues todas estas cosas son fundamentales pero en algunos sectores como he dicho en inmigración la economía sumergida la explotación en el trabajo doméstico o en los becarios es muy superior el problema que tenemos fundamental es que no hay una buena correlación de fuerzas para un sindicalismo combativo que pueda ponerse a un nivel de las multinacionales o de la patronal para exigir una negociación real y hay un sindicalismo más de pacto social concertación lo menos malo y no hay esta voluntad de construir esta correlación de fuerzas con el tiempo que es lo imprescindible ahora hemos visto que para aprobar la reforma laboral tampoco tiene soberanía el parlamento estatal hay que ir no sé si os habéis dado cuenta que la ministra de trabajo ha tenido que ir a hablar con el PNV a Bilbao porque lo necesita para toda esta movida y claro lo quiere tener en la mayoría supuesta de izquierdas y no sé si lo lograrán es curioso que antes de ir a Bruselas ha ido a Bilbao para estas negociaciones pero en definitiva quien manda es Bruselas la reforma laboral como decía muy bien Manuel al principio esta tarde se tienen que enviar a Bruselas y ellos dirán si la aprueban o no ¿por qué no podemos tener democracia y soberanía? ¿por qué desde Bruselas con todos los lobbies que hay allí tienen que decirnos cómo tienen que ser las pensiones o tienen que ser las relaciones laborales con las reformas laborales? La realidad es que los cambios en el mundo del trabajo nos han afectado muchísimo no solo los robots la digitalización y todo lo que pueda significar reducción de empleo sino el tema de las leyes que han permitido que nos dividamos la clase trabajadora yo pongo un ejemplo telefónica si éramos 5.800 trabajadores en Barcelona ahora no llega ni a 2.000 pero tienen 600 contratas y subcontratas esa es la realidad de los que vienen a instalar el teléfono la línea la DSL la fibra óptica a tu casa o a reparar esa es la realidad que se ha impuesto en la SEAT en la Nissan en la Nissan trabajaban dentro del mismo edificio cobrando muchísimo menos unos al lado de otros pero les separaba incluso si discutían en la máquina del café no, no yo soy de la Nissan yo no tengo que hacer cola para el café apártate que tú eres de contrata unas cosas increíbles que nos ha forzado esa división ¿no? por tanto la segmentación de toda esta clase trabajadora en diferentes empresas con diferentes acuerdos dificulta la organización unitaria del movimiento obrero que es clave para conseguir cualquier buen acuerdo cualquier mejora ¿no? las asambleas claro solo nos faltaba la pandemia es que ahora no hay asambleas en casi ninguna empresa algunas digitales pero con poca participación sin la asamblea sin la experiencia de la democracia del trabajador en esas 8 horas que solo tiene que obedecer pues fijaros ya lo que nos decía Marcelino Camacho cuidado con este estatuto de los trabajadores que la UGT dice que está de acuerdo el PSOE también y nosotros vemos que pone prohibido tener opinión decisión sobre la organización del trabajo por lo tanto si el empresario organiza las cosas de una manera discriminatoria para los rojillos y le da cacheta a los de ultras es el empresario el que la ha decidido el comité de empresa los sindicatos no pueden decir nada sobre la organización del trabajo esta es otra cosa fundamental en un mundo de clientelismo que hemos vivido entonces las asambleas la democracia es el primer paso para recuperar este sindicalismo nos damos cuenta de que María Pensionista lo hace muy bien cuando dice que no hay asambleas vamos a montar ágoras como la que hicieron con 100 personas la otra semana en Nou Barris se ponen unas cuantas sillas en la calle se reparte el micro uno hace una introducción y podemos hablar de las pensiones gente de todas las edades estemos en la empresa que estemos lo que hizo el 15M lo que han hecho muchas veces el movimiento obrero a lo largo de la historia esto es fundamental si no hay una buena correlación de fuerzas no podemos recuperar esa soberanía el tema de la pelea dentro de la empresa por disputar los beneficios el excedente es fundamental eso se hacía más antes a finales de los 70 y en los 80 cuando se practicaba ese sindicalismo que le llamábamos sociopolítico no puede ser que no hablemos del salario indirecto si a mí me suben la vivienda un 200% en 10 años en los alquileres ¿de qué sirve lograr el IPC? que te mantengan en los convenios colectivos el IPC? hay que implicarse también en este movimiento sociopolítico como se hizo con la PAL el sindicato de Yugates o todas estas cuestiones entonces vemos ahora desgraciadamente pocos sindicalistas con esa ideología clara de practicar un sindicalismo sociopolítico para disputar el salario indirecto es fundamental por lo tanto que dentro de las empresas se hable del pacto de Toledo no solo de la reforma laboral o del convenio colectivo de todas estas cuestiones de la vivienda hay que informar entonces es la única manera con estas asambleas con esta pedagogía picando piedra que lograremos que la juventud recupere eso que le llamábamos la centralidad del mundo del trabajo no podemos construir un futuro pensando que el trabajo no es importante no, no ahora aquí hay toda una ideología de la ultraderecha intentando desprestigiar estos temas entonces la acción colectiva es muy importante sea para el cambio climático sea para el feminismo sea para el tema de la sanidad pública o las residencias es importantísimo porque nos afectará a todos desgraciadamente hemos visto como algunos sindicatos como el de Vox este nuevo que han montado que se llama incoherentemente solidaridad ya ha sacado algunos delegados en más de 100 empresas y siempre al servicio del amo y del capital no hemos visto nunca ninguna huelga ni ninguna lucha de esta gente pero bueno es una de las características que con esta ola americana del Trump y las redes sociales con el Bannon se ha ido extendiendo esta historia también dentro de algunas empresas poquitas con resurgados modestos pero peligroso de momento otro criterio fundamental para abordar reformas ahorrales es el tema de la igualdad y la desigualdad cuando yo entré en el sindicato en el año 80 nos dijeron oye el abanico salarial entre el que cobra menos que está en la puerta de portero o la que limpia o el que sea si cobra mil el titulado superior el criterio del sindicato es como mucho cuatro y medio cuatro mil quinientos el titulado superior con más responsabilidad en la empresa pues eso después fue evolucionando a una desigualdad brutal firmada también en algunos convenios con dobles escalas salariales triples como cuatro veces tablas salariales distintas en la caixa y se fue firmando y ha llevado a una división muy grande esto también lo vemos en sectores informáticos como Indra y en muchos otros sitios que hay una dobles triples escalas salariales y la desigualdad pasó de uno a diez pero es que los directivos han cogido la moda de salirse del convenio colectivo y en mi empresa pues alierta de los directivos la diferencia era de uno a cien algo increíble porque cuando era una empresa regulada por el gobierno los máximos dirigentes de Tabacalera de Iberia de Telefónica de todas estas empresas semipúblicas o públicas tenían un tope los directivos para ganar eso ha sido desbloqueado y la desigualdad ha crecido de una manera muy grande entonces es importante recuperar estos principios básicos de soberanía democrática de un país del tema de la igualdad de no segregar en tantas legislaciones que permiten las ETTs las contratas las subcontratas el falso autónomo lo vemos con las Kelis que se sentían excluidas del convenio de hostelería lo vemos en muchos sitios si os acordáis de la lucha de Sintel o la de SEAT ya se veía todas estas discriminaciones y despidos irregulares entonces hay algunos avances en cómo construir esta correlación de fuerzas bueno hay una serie de sindicatos alternativos que han ido montando la tabla sindical hemos colaborado con la mayoría pensionista con movimientos sociales muchas veces pero ahora cuando salió tan orgullosa la patronal cerrando el gimnasio de aquí de la estación del nord para hacer ellos un acto súper importante con toda la dirección del círculo de economía de la patronal de FUMEN de la PYMES todos allí diciendo que la gente no tiene que salir a la calle con este instituto tan violenta y protestona porque era la semana después de las movilizaciones de Pablo Hasel y que eso no podía ser que había que parar todo tenía que ser canalizado en las negociaciones colectivas y en los pasillos de la negociación pero que no podía haber ningún tipo de lucha obrera que se consolidara para nosotros era importante con ese principio del sindicalismo sociopolítico con la PAC con el sindical de Lugatés con los movimientos sociales ecologistas feministas dar una respuesta y elegimos el lugar de las tres chimeneas en paralel donde hay una historia preciosa de cómo se consiguieron las ocho horas en Barcelona con una gran huelga y allí más de 350 entidades organizaciones sindicatos pues dio la respuesta a este patronal que continuaremos saliendo a la calle para defender los derechos esta historia también es fundamental porque no puede ser que comisiones UGT se queden desconectados de esta voluntad de movilización y continúen firmando pactos sociales de recortes hay que tenderles la mano que recuperen la calle las asambleas la democracia dentro de las empresas y que no se firmen acuerdos sin consultar estas cosas son muy importantes y ahora nos damos cuenta de que hay cosas incluso que no eran de los recortes recientes del PSOE ni del PP pero que tienen una importancia estratégica fundamental cuando un trabajador gana un juicio y el juez dice el despido no es justo es improcedente sabéis que le pasa al trabajador se queda despedido simplemente con un finiquito de 33 días por año antes hubo algún momento en la historia que esto no era así que cuando el trabajador ganaba un juicio podía reingresar en la empresa si era despedido de manera incorrecta pues sí hubo unos momentos antes de los años 80 que esa ley existía y ahora para nosotros nos damos cuenta que mucha gente dice ¿a qué voy a reivindicar nada? si te reivindico que se cumpla el convenio la ley le permite al empresario despedirme aunque el juez diga que yo tengo razón acabaré en la calle igual pues para nosotros una de las cosas fundamentales que habría que lograr es recuperar ese derecho igual que tiene cualquier otra persona cuando va a los juzgados cuando tú ganas un juicio se te repara el daño causado no puede ser que te quedes igualmente en la calle estas cosas son fundamentales ahora venimos de una movilización en Portal del Ángel con unos compañeros de la contrata Cotronic de Telefónica con seis despidos injustos para desmembrarlos y desorientarlos y ahora están en una concentración con ese tema que es fundamental la solidaridad cuando hay este tipo de despidos lo que sí también nos damos cuenta que hay algunas cosas que el gobierno ha hecho un pequeño esfuerzo que hay que valorar el salario mínimo 950 no está mal no son los 1200 que se decían ni los que aprobó también el Parlamento de Cataluña por cierto y no lo practica con sus trabajadores y hay cosas de estas que tienen mucha importancia ¿no? el tema de el artículo 52 que se ha cambiado ahora nos pasa a lo mejor un poquito como con el pacto de Toledo y las pensiones ¿no? el escribaba haciendo algún mes alguna cosa y dejará el remate final para el 2022-2023 pues aquí nos pasa igual ha habido algunas mejoras como el salario mínimo o el artículo 52 del estatuto de los trabajadores que decía si un trabajador está de baja médica justificada porque el médico lo ve mal y le firma la baja reiteradas veces el empresario podía despedirlo entonces hicimos una huelga de hambre marco readmisión en telefónica y esto nos acordamos los que hemos luchado desde la soledad con el apoyo a movimientos sociales pues este tema del artículo 52 cuando despidieron a un delegado de nuestro comité de empresa por bajas reiteradas en diferentes meses del último año entonces eso ahora el PSOE lo ha quitado o los ERTE estos que se han sacado para el tema de la pandemia o el artículo del código penal que habla sobre piquetes que ahora ya no podrá ser condenado a prisión son temas fundamentales ahora en Cataluña todo el mundo parece como si estuviera pendiente de qué pasará con estos fondos europeos cuando los presupuestos de Cataluña exigíamos mejoras laborales a la Generalitat se nos dijo hombre en Comú Pudem se ha abstenido de los presupuestos generales porque ha logrado introducir una serie de impuestos y una serie de mejoras que pueden significar hasta 500 millones más al año que se le quita a los ricos o a los que contaminan para el presupuesto de la Generalitat y mejorar cosas sanidad etcétera pero ahora nos damos cuenta que como les han dicho que desde la Unión Europea vendrán 4.500 cada año durante 3 años esos 500 millones parece que no tienen mucha importancia y toda la patronal todo el mundo está intentando controlar cómo se benefician los delibes 35 de estos 4.500 millones que vendrán a Cataluña unos piensan que con el Rey y la Sea tendrán su fábrica de baterías otros dicen que no y que hay que llevar a Aragón pues ahí es donde estamos detectando la gran pelea de los poderes financieros y políticos que están en posición de gobierno esa es una realidad que afectará y cruzará todo lo que salga de la reforma laboral desde Bruselas cómo serán decondicionados como decía muy bien Ramón Franquesa hace un momento ahora hay también una cierta rabia acumulada que estamos detectando en la gente joven que está padeciendo tanta precariedad y tanto paro desde el 2008 y rematado fuertemente con la pandemia es normal que sea la manifestación más grande habida en este último año la de Pablo Hasel porque es inferior la de la Vitacha convocándola para organizaciones sindicales yugates es como si has datatés que hay un mar de fondo de una rabia acumulada en mucha gente joven que después queman lo que queman o protestan de la manera que protestan claro los que somos pacíficos y vamos a la plaza universidad con la marea pensionista todos los lunes no tenemos ni un minuto de televisión frente a un grupo de 5.000 o 10.000 jóvenes haciendo estas cosas y eso sale por todo el mundo en todos los telediarios y tal por ello tenemos ya sabemos que no tenemos los medios de comunicación nunca nosotros y que son del poder pero hay que agudizar las cosas para poder buscar esclechas sin la violencia con movilizaciones pacíficas pero combativas sostenidas un ejemplo por ejemplo aquello que se hizo de Sintel si os acordáis estuvieron 6 meses en la acampada de Madrid en la que era toda la gran vía aquella una lucha increíble de las más largas y sostenidas lograron el apoyo de Saramago de gente de todo el mundo y lograron cositas increíbles que la gente no se cree ni que eso lo haya publicado el BOE si tú ahora que estás en paro en Sintel que ha cerrado mientras se resuelve la demanda en Miami con el mafioso cubano Max Canosa que la compró no encuentras ningún trabajo del salario anterior que tú tenías de 1.800 euros y sólo encuentras trabajos de 1.100 euros el Estado te complementará desde los 50 hasta los 65 que te jubiles la cuota patronal a la seguridad social por esta putada que te hemos hecho de vender una empresa pública a un mafioso cubano eso no lo ha logrado ni la reestructuración del textil ni la de altos hornos y sin embargo los trabajadores de Sintel lograron tener una mejor pensión porque se les complementaba cuando encontraban los trabajos precarizados en las subcontratas de telecomunicaciones ahora bien estamos en una situación que no sólo los fondos europeos sino todo el tema ecológico de relocalizar aquí muchas industrias para soberanía farmacéutica para soberanía sanitaria es fundamental en clave ecológica que esto sea un tema a hablar en el sindicalismo sociopolítico la planificación pública con participación de la gente y de los sindicatos y las entidades es fundamental aquí no sé cómo acabará el precio de la energía pero todo apunta que se agotan muchos minerales muchas fuentes energéticas y habrá un crack importante hay jóvenes que le llaman extinción o rebelión pero te das cuenta que esto tiene una importancia importantísima otros temas graves que no están afrontados encima de la mesa con la reforma laboral ¿por qué un juicio tarda dos años o tres ahora después de la cola de la pandemia? ¿cómo es posible que no haya alguien que planifique una buena digilitación de lo que son los juzgados aumentando la plantilla de jueces? si yo veo un incumplimiento lo denuncio y luego tardo dos o tres años en esperar el juicio no tiene ningún es imposible construir un buen movimiento obrero si no hay justicia rápida y gratuita lo mismo con inspección de trabajo que depende de la Generalitat ya no dependen los movimientos de jueces del gobierno central o de las oposiciones que convoquen entonces aquí es fundamental no puede ser si lleva gente un año esperando que el inspector de trabajo se pase por el centro de trabajo a ver los incumplimientos ¿para qué el departamento de trabajo no ha solucionado esto? lo único que ha hecho es la desgracia de las residencias que lo ha tenido que coger salud pero es importantísimo este tema también ¿no? o sea son cosas fundamentales los que venimos de una tradición desde los 70 del movimiento obrero sí que nos damos cuenta que siempre decíamos no puede ser que alguien no tenga ingresos si tú estás dispuesto a trabajar y estás inscrito en el paro tienes que tener una renta garantizada una renta básica hay varios modelos pero tienes que tener ingresos garantizados por eso una de las maneras de resumir la actualización del salario mínimo 1200 1300 pensión mínima 1080 y el tema de un ingreso garantizado ha sido un fracaso mayoritariamente que la gente pobre no pueda tener la renta garantizada en Cataluña no han querido poner los medios y los recursos pero también es una desgracia lo del ingreso mínimo vital estamos algunos asegurando un día a la semana a montones de trabajadores que tienen que hacer los trámites digitales para el ingreso mínimo vital primero y después para la renta garantida y no saben no tienen ordenador les cuesta un huevo todo el tema digital pues ahora todo es digital el SEPE digital el SOC digital no puedo pedir cita previa no os imagináis el colapso que está generando todo esto no es posible que no haya una reorganización de la administración pública cosas que afectan a los parados a los más humildes de toda la sociedad es fundamental poder tramitar esas cosas entonces sí que es cierto que hay cosas que se reivindican conjuntamente con otros movimientos sociales como la ley Mordaza el tema de la deuda pública el tema de la sanidad y la atención a la primaria o derogar la ley de extranjería que es la que provoca tanto problema a la gente inmigrada pero el tema de que el trabajo tiene que ocupar la centralidad debemos recuperarlo con estas asambleas si no se pueden hacer dentro de las empresas volver a recuperar el territorio y hacerla en coordinación con otros movimientos como la maría pensionista para esa acumulación de fuerzas y esa movilización que nos hará falta porque tardaremos unos cuantos años en recuperar todo lo que se ha perdido con PSOE y PP desgraciadamente nada más lo dejaría aquí y esperar un poquito a ver si nos enseñan con transparencia que es la propuesta de reforma laboral que han entregado a Bruselas y que algunos conocen pero la inmensa mayoría de los diputados no nada más gracias gracias posiblemente en los próximos días conoceremos un poco más sobre este aspecto bueno yo creo que es con tanto agravio la verdad el panorama que nos has descrito es bastante preocupante yo creo que abrimos el debate en estos momentos Merche Guillén va a ser la moderadora y te paso la palabra Merche hola buenas tardes a todos disculpad mi retraso por problemas personales no he podido estar a la hora concertada aquí con vosotros bien algún compañero quiere hacer alguna pregunta a nuestros concertos guberianos bueno si quieres yo puedo abrir el el periodo de preguntas adelante vale yo quería incidir un poco más en en la cuestión que comentaba Ramón sobre los criterios de sostenibilidad de las pensiones el el argumento que se utiliza es que la ratio de las personas que cotizan por cada jubilado se encuentra en descenso y el ideal es de 2,5 a 3 parece ser pero se prevé que para el 2055 la ratio será de tan solo 1,2 tú mencionabas de que esto pues no era muy real porque había muchos trabajos y mucha gente que no estaba apuntada a la seguridad social y que esto se podía aumentar y solucionar de esta manera pero hay alguna otra alternativa por ejemplo mejorar la fiscalidad o incrementar los salarios para subir las cotizaciones Ramón no sé si hay algunos temas adicionales que puedan también ayudar a esto no vamos a ver la primera cuestión es que se genera una una alarma falsa porque si miramos en la historia la relación entre trabajadores y no trabajadores siempre ha estado muy por debajo de la situación actual porque no trabajaban las mujeres porque la gente vivía muchos menos años y su esperanza de vida era menor no había y por tanto estábamos en una eso de los niños y de las mujeres hacía que en realidad la gente activa era menor que lo que ha sido después en la era industrial la era industrial ha permitido que tiempo que antes dedicábamos en la unidad familiar al trabajo doméstico a cuidar de los niños a pelar las gallinas es decir a lavar la ropa mana etcétera esto nos hemos liberado las mujeres se han liberado de esto pero para qué para ir a trabajar productivamente por un salario y por tanto esta alarma es una alarma infundada que no ve la perspectiva histórica es decir tenemos una ratio perfectamente sostenible en cuanto digamos entre trabajadores activos y personas que viven y no son trabajadores activos porque son niños porque son mayores por la razón que sea ahí hay un intento ahistórico que aprovechando una circunstancia que es muy coyuntural que es el hecho que la generación del baby boom llegue a la jubilación tratan de construir un relato torturando la demografía porque es que además el hecho empírico es que no ha sido así y no ha sido así por la incorporación de la mujer al trabajo y por la inmigración es decir no hay un problema por esta razón pero es más aunque lo hubiera la productividad ha aumentado y por tanto con el mismo tiempo de trabajo podemos tener muchas más mercancías y esto lo podemos aplicar a nuestra vida es decir las mercancías que necesitábamos a lo largo de nuestra vida trabajando 40 años pues igual ahora trabajando 20 o 10 podríamos obtenerlas de acuerdo que ahora somos más consumistas y tenemos queremos más mercancías pero Ramón la manera que ha aumentado la productividad ha sido sí Ramón perdóname que te interrumpa se nos dice desde Europa que nosotros somos muy pocos productivos en España ¿qué criterios se utilizan para afirmar que somos poco productivos? ¿es esto cierto y hasta qué punto? bueno depende de lo como lo miremos desde luego realizamos muchas más horas de trabajo que los alemanes por ejemplo entonces claro hay también hay un ratio nosotros cada persona aporta de media muchas más horas de trabajo al año que por ejemplo en los países del norte y sí que existe una correlación inversa en que cuantas más horas de trabajo haces menos productivo eres entonces por hora de trabajo digamos un alemán hace más mercancías que nosotros pero el español o el italiano o el portugués trabajan bastantes más horas al año que un alemán y por tanto su aportación en la producción de bienes no es tan distinto es decir aquí con frecuencia se dice que hay varias maneras de mentir y una es la estadística depende de cómo tomemos el dato tenemos unas jornadas muy largas posiblemente si estas jornadas se redujeran seríamos más productivos por hora de trabajo también si tuviéramos una situación más estable cuando alguien tiene que cambiar de trabajo y de sitio de trabajo constantemente su productividad se reduce y no solo digamos en la actividad digamos más manual es que incluso entre el sector entre sectores de servicios sofisticados como el sector sanitario no tiene la misma productividad un sanitario que cada día va al mismo hospital que un sanitario que acumula 100 contratos al año porque hoy te toca ir al hospital A mañana al B y mañana al C porque eres precario y esa movilidad entre otras cosas está provocada por la precarización y por el deseo de no que no se consolide una resistencia sindical también ocurre con las mujeres que limpian los hoteles pero bueno por poner otro ejemplo ocurre entre los profesores de universidad en este momento se dijo que en fin teníamos que tener una universidad más competitiva y había de ser todo más flexible ¿qué ha acabado ocurriendo? yo tengo profesores ayudantes en mi departamento que trabajan en tres universidades la flexibilidad quiere decir que como cobras muy poquito para llegar a fin de mes tienes que trabajar en tres edificios hombre es bastante más productivo si cada día vas a la misma facultad tienes el mismo despacho el mismo ordenador y por tanto puedes concentrarte mucho más en investigar en preparar las clases o en atender los alumnos es digamos hay diversas vías para aumentar la productividad pero no el sistema neoliberal solo conoce uno cuanto más cuantos peores condiciones de trabajo tengas más te esforzarás a trabajar para que no te echen y claro esto en fin ya viene desde el siglo XIX y científicamente yo no creo que que esto dé muchos resultados excepto si de bajar los salarios pero para tener una sociedad eficiente productiva me da la sensación que esto no ayuda demasiado y la prueba es que hay que los países más avanzados de la Unión Europea tienen situaciones laborales mucho más estables que los países más pobres sea Rumanía Portugal o España yo para complementar una cosa que ha preguntado Manuel el tema de los salarios si la gente de mi sector cobraba dos mil y ahora todo el mundo cobra mil la cuota la seguridad social se ha reducido brutalmente la aportación es un escándalo y no digamos lo de las horas extras fraudulentas o la gente que cobra en negro esto también ha crecido mucho horas extras y que aquí nos pasa una cosa cuando decimos impuestos como tienen tanta facilidad en la ingeniería financiera con los paraísos fiscales y todos evaden impuestos hacia allí y te encuentras que pagan una media del 7 del 8 los del IBEX 35 y uno asalariado paga más que una multinacional aquí la gente estaba muy clarita con el tema este de la cuota para la seguridad social de las pensiones no se pueden escapar todo empresario la tiene que pagar no la puede deslocalizar ni a las Bahamas ni a Luxemburgo porque si el trabajador tiene un accidente y no está dado de alta en la seguridad social y no está pagando es cárcel por lo tanto no hay ningún empresario que lo tenga tan fácil para escaquearse como con el resto de impuestos con el IVA es más fácil con lo que es impuestos a sociedades anónimas es más fácil entonces no solo habría que subirlos para igualarlos a lo que es el IRPF los que son a través de beneficios bancarios etcétera sino que los salarios tienen que subir también o sea puede complementarse siempre con los presupuestos generales del Estado que no te digan que las pensiones son un gasto y que invertir en armamento o en submarinos eso sí que es una inversión eso no es un gasto y cuando es para cuidar a las personas le llaman gasto es muy descarado para lo que hay dinero hay un presupuesto de 28.000 millones para armamento esto es una barbaridad en varios años entonces es increíble que el tema de los impuestos de ese algunos dicen que coticen los robots para el tema de las pensiones sí, sí bueno eso es una discusión larga pero de lo que no puede ser es que no coticen dignamente y que se haya instalado el mileurismo el patrón ahora paga un 23 y pico antes se acercaba al 24 pero para los que tienen miles y miles de trabajadores cuando la COE logra reducir del 24 al 23 y medio la cuota patronal a la seguridad social para ellos es una millonada lo que se ha logrado con PSOE y PP nada más sí a mí me preocupa Ramón al hilo de lo que estabas comentando el contexto este del factor de sostenibilidad que implica reducir el importe de la pensión a medida que aumenta la esperanza de vida de los nuevos pensionistas esta misma propuesta se contempla parece ser en el texto este del plan de recuperación de transformación y resiliencia que se ha llevado a Europa ahora y ¿cuál es el posicionamiento de la Cuespe de la manera de pensionistas al respecto? porque esto sí que es lesivo sí, sí por supuesto de total oposición es una de las cosas que está en nuestro programa desde que nos constituimos y tiene elementos de altísima perversidad porque en el fondo ya lo vemos hay digamos agentes de la globalización que lo han explicado con un descaro terrible por ejemplo Cristian Lagarde que plantea que es un problema que vivamos más años y que hay que hacer algo esto lo planteaba hace 10 años bueno esto tiene elementos terribles el considerar que mejorar la esperanza de vida es algo negativo para la economía pues por ejemplo en el contexto de epidemia pues puede parecer una excelente solución deshacernos de decenas de miles de personas mayores porque de esta manera España irá bien o el mundo irá bien esto es algo absolutamente indecente no hay un problema una contradicción entre aumentar la esperanza de vida y poder mantener niveles dignos de vida no sabemos qué va a ocurrir en el futuro pero incluso observemos cuánto cuándo fue y tú que eres médico lo sabes ¿no? es decir cuándo fue el momento histórico en que se alargó más la esperanza de vida fue cuando apareció la penicilina cuando la gente dejó de morir de enfermedades infecciosas y la generación de los antibióticos fue en los años 50, 60, 70 y esa prolongación de la esperanza de vida no trajo ningún problema al sistema de pensiones en una sociedad digamos mucho menos desarrollada que la que tenemos actualmente porque esto es otro elemento que perdemos de vista hemos desarrollado una maquinaria industrial que tiene una potencialidad de producción enorme enorme que aumenta sistemáticamente porque producimos con menos tiempo de trabajo producimos objetos que nos sirven muchísimo más y que por tanto es perfectamente con este cambio tecnológico se puede garantizar perfectamente el nivel de vida de nuestros mayores es simplemente todo lo que gira enredor a esta idea es simplemente el intento de crearnos un fantasma un lobo cero que justifica que aceptemos perder un derecho es mentira técnicamente es mentira no la esperanza de vida aumentó en el pasado muchísimo pasamos de vivir 50-60 años a vivir 80 años y el sistema fue soportable y ahora estamos pasando en España a alcanzar los 83 años de vida es decir el porcentaje de aumento es mucho menor del que se dio en los años 50-60 o 70 ¿por qué entonces no fue un problema y ahora esa parte menor de alargamiento de la vida es un problema? porque simplemente es una verdad a medias es lo que decía Goebbels sobre la propaganda del partido nazi repitamos una mentira mil veces y la gente se la acabará creyendo y esa media verdad que se basa en que efectivamente vivimos más años ¿pero qué? producimos mucho más ¿cómo podemos decir que ahora digamos producir un coche o una fábrica de coches puede producir en lugar de 200 coches al día 2000 decir que ahora no alcanzamos no, no si generamos más bienes la informatización nos ha liberado de enorme cantidad de trabajo manual e intelectual reiterativo es decir podríamos trabajar menos tiempo y tener más salarios y tener más pensiones el problema es que no tienen aquellos que quieren este capital no tienen bastante con el aumento de esta producción que la quieren ese beneficio lo quieren todo para ellos y aún les parece que tenemos demasiado es un momento terrible vuelvo a decir los años 50 y 60 la productividad aumentaba pero al mismo tiempo aumentaban los salarios había una proporción esto no quiere decir que quien tenía el capital no se enriqueciera o sea si tú aumentas la productividad en un 20% y aumentas los salarios en un 20% los beneficios del capital aumentan en un 20% pero es que ahora aumentan esto en 5 o 7 años un 20% y los salarios en términos reales quedan congelados es decir todo va a beneficio y no solo eso que no tienen bastante no solo no te suben el salario sino que te quieren quitar parte del salario a través de reducir las pensiones y su cálculo es que es más fácil quitarte ese salario en directo que quitarte el salario a fin de mes porque posiblemente la gente se da menos cuenta y se resiste menos y ya se lo encontrará claro si mañana dijeran que bajan a todos los trabajadores del estado un 20% su salario pues posiblemente tuviéramos algún conflicto social pero no esto es te lo quitaremos pero mañana no te preocupes joven ese es un derecho que no tiene y claro y además es que es imposible porque como vivimos más y efectivamente vivimos esto pasamos de los 82 a los 83 años pero esto es vivir un 2% o más ¿qué tiene que ver esto para que sea imposible imposible compensarlo con el aumento con la incorporación de la mujer en el trabajo y la incorporación de los emigrantes y con el aumento de la productividad es un concepto falso y además se han cuidado mucho de hacer un factor de sostenibilidad que es incomprensible matemáticamente no es es una ecuación compleja que ni te saben explicar ¿y por qué lo hacen? hombre entre otras cosas porque claro ahora a día de hoy con ese factor tendrían que subirte a la pensión porque como ha muerto mucha gente y ha bajado la esperanza de vida ahora tocaría que te la subieran pero no hay una parte de la ecuación que dice que no que nunca se puede subir siempre se es simplemente una manera supuestamente científica porque la gente no entiende qué quieren decir todas esas letras las divisiones los exponenciales y tal pero es simplemente una fórmula para encubrir que te vamos a quitar dinero que te vamos a quitar un derecho tú has estado trabajando toda la vida con la promesa que si cotizabas tanto el día que te jubiles te tocará tanto y el día que vas a jubilarte cambiamos las reglas de juego y ahora te toca menos esto es una estafa que no se atreverían a hacer con las empresas imaginemos el estado contrata con una empresa para que le haga una carretera y cuando acaba la carretera dice no ahora te voy a ingresar menos impuestos verdad que no lo vemos pues como pueden tener la desfachatez de plantearle a la gente trabajadora gente que lo necesita que vive en una vejez de austeridad encima decir no ahora te vamos a recortar la promesa de pago que te habíamos hecho es moralmente y técnicamente inaceptable porque digamos estuviéramos en una agencia que se destruye la sociedad que hay un incendio hay un bombardeo hay una guerra no podemos pagar las pensiones bueno analicemos cómo podemos repartir el esfuerzo pero es que no estamos ante esto el PIB de nuestro país sigue aumentando y de hecho ha aumentado durante todo este tiempo hasta este hasta que ha llegado a la epidemia ¿cómo pueden plantear que no hay dinero si España es más rica? bueno estas mentiras de Goebbels ¿no? que intentan meter esa cuña ¿no? de que no, no la economía va estupenda España va bien pero los españoles tienen que ajustarse el cinturón lo que es increíble es que la gente digamos no haya se haya indignado antes y los haya enviado a hacer puñetas a todos ellos antes ¿no? esto es lo que sorprende ¿no? el arte en la comunicación en la propaganda que ha permitido que una injusticia de tal medida se esté intentando implantar en este momento ¿qué opinas en cuanto a la reforma o la posibilidad de lo que pueda decir Bruseldas en todo el movimiento que se está generando las posibilidades de estas normas que nos quieren introducir de forma así por lo bajín y por decirlo de alguna manera ¿no? de forma camuflado de que van a ser beneficiosos para todos pero que la realidad no es así ¿qué consideráis que puede decir Bruseldas o qué está diciendo? ¿cómo se manifiestan? tanto para Ramón como para Josep cualquiera de los dos que creáis oportuno Yo intuyo gracias yo intuyo que van a venir recortes que van a estar condicionados por esos créditos por esos miles de millones y no quieren ponerlos todos de golpe esperarán que esta inversión que se lanza desde Europa esté un poco más extendida que la recuperación empiece pero van a condicionar a esos hay cosas que pueden ser positivas por ejemplo si te dicen de los 15 o 20 modelos de contrato que hay ahora se reduce a 3 pues puede ser un paso positivo evitar tantos tipos de contratos ¿no? pero si no se logra introducir los temas de revertir los recortes anteriores no estaremos en el camino de lo que hay que hacer el PIP por ejemplo que estabais hablando ahora a pregunta de Manuel en el año 80 era 600.000 y ahora es el doble 1.200.000 o sea que la gente de este país producimos el doble que en el año 80 y los salarios tienen que ir a peor ¿quién se queda toda esa riqueza de todo lo que producimos? está mucho más concentrada en poca gente de grandes multinacionales yo cuando veo que Telefónica que antes era el 50% pública o el 49% y el 51% privado ahora quien manda es el fondo buitre en el Blackstone este como se llame de Estados Unidos antes era la caixa y el BBV pero ahora es el fondo norteamericano y eso lo vemos repetidamente en varias de las multinacionales que llamábamos de aquí de nuestro país entonces yo creo que habrá recortes pero serán después lo que preguntaba no serán inmediatamente las irán haciendo cuando mayoritariamente cuando esté la recuperación tengo perdón si tengo una pregunta adelante si gracias no es para ambos tanto para Josep como para Ramón antes habéis mencionado la cuestión de la brecha de género que es de más del 30% evidentemente eso es algo que hemos de corregir y tenemos que corregir pero la cuestión de las amas de casa que habéis mencionado creo que Ramón este es este es un tema yo creo que vital porque es un gran porcentaje de nuestras mujeres están trabajando en casa y dedican toda su vida pues eso a apoyar a los miembros de la familia a criar a los hijos y realizan una gran labor que no es bien valorada y simplemente no perciben ninguna ayuda por este trabajo y cuando llega la jubilación como tú mencionabas Ramón pues no tienen derecho a una pensión digna y mal vive ¿qué posicionamiento tiene la mayoría de pensionistas y los sindicatos que ambos están implicados con respecto a esto tanto a un salario que tienen que percibir evidentemente porque están realizando un trabajo un trabajo infravalorado y que es importantísimo y luego después que cuando llegue la jubilación pues eso tengan una jubilación exactamente la misma que el resto de los trabajadores Sí, pues lo que tenemos en nuestro programa es como mínimo 1.080 tendría que cobrar todo el mundo no puedes dejar a tantas y tantas mujeres que han hecho todo este esfuerzo como decías con 460 y pico euros eso es lo que está sucediendo ahora ¿quién puede tener un proyecto de vejez mínimamente digna si no llega ni a los mil con 400 y pico? Esta realidad es una brecha de género le afecta sobre todo en el futuro igual no porque hay muchas más mujeres asalariadas que han cotizado pero ahora todo ese esfuerzo que no ha sido valorado la única manera es poniendo una pensión mínima para todo el mundo Ramón si quieres añadir Sí, sí efectivamente efectivamente esta cuestión es escandalosa porque vamos a ver conceptualmente el trabajador que en los años 60 trabajaba en una fábrica o en una obra él estaba unas horas en ese centro de trabajo y transforma pero para que pudiera trabajar alguien le tenía que preparar la comida lavar la ropa cuando no había lavadoras y cuando sin esa mujer sin esa familia que tenía detrás cada trabajador productivo no hubieran funcionado las fábricas y por tanto cuando se garantiza y con el salario de ese hombre vivía una familia la pensión es salario diferido y por tanto en la medida que la riqueza que se creó en el pasado derivó de un esfuerzo conjunto en forma distinta pero conjunto del hombre que trabajaba en un centro de trabajo con un salario y la mujer que le permitía que pudiera levantarse a las seis de la mañana pudiera volver pudiera encontrar eso ropa limpia comida servida que se tenía que se tenía que ir a buscar con un cesto cada día porque no había nevera esa mujer tiene que estar protegida porque es que está protegida porque la ley lo entiende así en el pasado se entendía así es decir que era una unidad familiar y que por tanto la viuda tiene derecho a la pensión del marido porque en el trabajo del marido había subsumido su propio trabajo para hacer posible su existencia claro cuando de ese trabajo en que participan dos muere uno y el que muere acostumbra a ser el marido porque normalmente las parejas el marido tiene más años y porque la esperanza de vida de los hombres casi es un año inferior a las mujeres esto quiere decir que estadísticamente las mujeres los últimos los últimos 12-24 meses de su vida van a vivir solas van a ser viudas y en ese momento que es un momento crítico se quedan con unos ingresos que no les permite sobrevivir porque aunque muera el hombre el alquiler o la luz o el gas o los médicos no son la mitad y por tanto como explicaba Josep nosotros defendemos que haya una pensión mínima de 1.084 euros que la gente no esté por debajo del nivel de pobreza que en estos momentos en Cataluña ese nivel si se actualizara el indicador de pobreza estaría pues esto en los 900 euros es decir cómo puede ser que haya mujeres que están percibiendo 400 euros en este momento cómo podemos puede ser que después de trabajar toda una vida los últimos meses de su vida se encuentren sumidas postradas no sólo por los achaques de la edad sino porque tengan unos ingresos de miseria esto es algo absolutamente inaceptable y por eso exigimos una reparación inmediata de esta cuestión y una subida de las pensiones más bajas por encima del nivel de pobreza porque digamos estamos ya ahora antes de que se llegan a término todos estos recortes que tienen en cartera ya estamos viviendo una situación que no es soportable pero bueno ellos intentan y los lobbies de Bruselas pues fijaros qué va a tener que ver conceptualmente qué tiene que ver que le den dinero a las grandes empresas o que recorten derechos sociales porque sigamos el razonamiento nos dicen no estos este dinero de recuperación es para que el país vaya bien pero sí para que el país vaya bien y para que te den este dinero tienes que recortar derechos no puedes revertir la reforma laboral tienes que recortar las pensiones y además te va a quedar una deuda estructural como la que tuvo América Latina en los años 80 para la eternidad esto es un una falacia de tal dimensión que es escandaloso que no seamos capaces de pararlo y que ciertamente es un binomio sin sentido como explicas es que no tiene otro adjetivo otra calificación pero no piensas Ramón y Josep de que lo mismo que estamos luchando ahora por la renta básica universal como primer paso no podríamos intentar que estas mujeres que trabajan en casa ya tuviesen ese salario porque están trabajando evidentemente en casa trabajarán marido y mujer el marido sale fuera la mujer se queda en casa pero en realidad son dos trabajadores y tienen que ser los salarios o sea que posiblemente como el primer paso para conseguir esa renta básica universal a todos los ciudadanos lo primero que habría que conseguir posiblemente es reparar este desequilibrio social penalizando a un sector de la sociedad por eso exigimos esa pensión mínima no 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 pero me refiero ya a salario no solamente la pensión al final de la vida sino el salario durante la vida activa me parece que este debate se dio en el parlamento de Venezuela cuando redactaban la nueva constitución y los grupos feministas allí plantearon que tenía que tener un salario toda ama de casa otra cosa es que la situación económica no le ha permitido desarrollarlo pero depende como lo hagas si lo escribes así puede sonar a patriarcal hay que hablar del todo de todo el tema global de política de curas otro día me preguntaban vosotros que proyecto tenéis para la vejez cada uno en su piso las residencias decís que nos gustan que tendrían que ser todas públicas y dignas pero si tus últimos 5 o 10 años tienes algunas dificultades que no te pueden atender tus hijos ni en casa y tal como se planifica todo el sistema de curas para que no recaigan la mujer que muchas dejan de trabajar para cuidar a sus padres y no cotizan entonces para la pensión contributiva este tema de la política de curas tiene mucha importancia el otro día vi un grupito de jubilados que salía en la tele en TV3 que habían comprado con 40.000 euros cada uno lo que habían ahorrado un hotel abandonado para montarse una vida en colectividad más o menos con afinidad cada uno tenía sus habitaciones incluso habitaciones para invitados y eran hijos y tal pero tenían sus servicios de comedor de lavandería todo organizado con médicos con enfermeras era increíble dices hombre si se puede organizar de muchas maneras la política de curas para que no recaiga solo en la mujer y hay que pensar en todo este futuro como queremos en Bruselas dicen algunos que tiene que haber pisos compartidos que es imposible que todo el mundo diseñe su vida para estar solo en su casa los últimos años y que venga alguien a atenderle hay que hablar de todo esto porque las trabajadoras de atención a la dependencia de tanta gente mayor dependiente como hay están en una situación muy precaria y de momento la Generalitat te lo envía un par de horas a la semana o tres días a la semana pero no es como en Suecia que viene una persona de ayuda a la dependencia por la mañana otra por la tarde y otra por la noche aquí no estamos en esa situación hay que hablar de todo este tema de política de curas porque además puede crear muchísimo empleo y ayudar a las cotizaciones si se regulariza todo lo que hay con cantidad de mujeres inmigrantes sin papeles atendiendo a la gente mayor eso es fundamental yo recuerdo antes de morir mi madre fui al INEM y dije oiga quiero una persona para atender 24 horas uy no sé si entrobarán que entenguen al catalán enviarán lo que bueno pues enviaron lo que había pero esa fue la realidad que nos encontramos mi madre cuando volía almanchada de esta manera y no sabía farlac hasta allá pues le costaba comunicarse con la persona si era del Perú pero es la realidad que estamos teniendo entonces hay que hablar del tema de política de curas también en la manera pensionista porque lo de las residencias ha sido brutal Merce me permites una pregunta por supuesto adelante a ver una pregunta me extraña que con la rapidez de la información que es online que todos tenemos acceso los trabajadores o o los mejor dicho los dirigentes de los grandes sindicatos no ven como el modelo de la de las AFP de la de los fondos de las administradoras privadas de pensiones son un fracaso en América Latina me extraña sobremanera que no ven los casos de Chile de Perú y de otros lados donde donde las AFP siempre ha sido siempre ha sido un mecanismo de saqueo mensual a las pensiones porque ellos te cobraban un 0.25% mensual por administrar de los fondos imagínense ustedes el 0.25% de 14 mil millones de dólares pues eso es lo que se llevaban esta gente el fondo privado de pensiones se instaló en Perú en el año 92 y se creó inicialmente con 8 vendieron el cuento de que era descentralizado que habían 8 opciones y que iban a crecer a 12 llegaron hasta 11 pero llegaron como ellos entre ellos el banco Sandander cuando ya el sistema funcionaba llegaron al segundo año montaron una AFP captaron clientes estuvieron un año por ahí de paseo y luego se retiraron y como estaba anunciado por los economistas de la fecha solamente iban a quedar los oligopolios hoy en el año 2021 quedan 4 o casualidad una ligada al banco más poderoso otro ligado a un grupo empresarial otro a un grupo nuevo que se ha fusionado y ha aparecido de la noche a la mañana nadie sabe cómo ni por qué con demasiado dinero con grandes empresas de calado pero al final han quedado 4 si acá el sistema en Perú funciona y para sorpresa de todo el mundo funcionan 15 bancos incluido el banco de Tokio el banco que tú quieras o sea yo no entiendo cómo los países pobres en teoría funcionan 15 bancos extranjeros me refiero sin hablar de los nacionales y acá en España no funciona ninguno y lo que funciona son oligopolios con grandes beneficios y encima tienen el atrevimiento de echar a la gente eso no se entiende una banca que nunca paró una banca que jamás cerró sus puertas que tiene beneficios que distribuye el máximo de dividendos posible a sus accionistas se da el lujo de echar a la calle a gente como tú como yo como cualquiera que tiene un mundo y se lo destruye ya no hablamos del que no tiene trabajo estamos hablando del que tiene y lo echan a la calle yo no entiendo como los trabajadores no ven eso yo veo dos cosas acá en el sindicalismo la ausencia de fuerza y ya más puntualmente cuando se trata de huelgas que no es el tema pero cuando se trata de huelgas la falta de soporte económico para aguantar la huelga yo tengo muchos amigos que trabajaban en cobra y han estado en las huelgas y algunos de ellos en el comité de lucha y he visto los problemas que tienen para aguantar una huelga porque luego no hay dinero en casa y cómo claro en América hay muchas cosas que están mal hechas y hay muchas cosas que la lucha ha conseguido por ejemplo los maestros tienen su propia entidad financiera entonces los maestros van y le prestan cinco veces su sueldo y se lo dan de inmediato salen con su dinero no necesitan de la banca ¿por qué? porque son 120 mil maestros entonces ya tienen los maestros tienen su caja los policías tienen su propia caja de manera que no tienen que estar sujetos al estado financiero o sea hay otras maneras de rediseñar esto a mí lo que me extraña es que allá los sindicatos están detrás de todas estas cosas y acá cuando la banca se cayó y cuando estaban regalando las caichas y estaban regalando caicha a Cataluña yo no vi a ningún sindicato salir y decir yo lo puedo gestionar total ¿cuánto ha costado caicha a Cataluña? un euro ha costado un euro creo que un euro lo podían pagar cualquiera pero no solamente eso encima te dan 1800 millones para que puedas aguantar un poco la planilla durante un año yo creo que también ahí ha faltado un poco de mano yo creo que no son el tema central es eso que si se está viendo que ha fracasado la AFP con pensiones diminutas después de tantos años después de 30 años pensiones diminutas es tan escandaloso el tema que el gobierno actual ha permitido liberar los aportes de los fondos privados ¿no? por la crisis ha permitido liberar los aportes de los fondos privados ¿no? con una ley yo no sé cómo los trabajadores viendo que esto es un engaño ¿no? que es un saqueo vayan a permitir los fondos privados ¿no? no sé yo creo que ustedes tienen al detalle sobre todo por lo que he escuchado a Ramón ellos tienen muy claro cómo funciona en América Latina este tema de las pensiones y cómo se sostiene una web en fin fíjate en el detalle que hemos dicho del ejemplo de mi empresa o de la banca ¿no? te vienen diciendo si tú pones 50 euros al mes la empresa pondrá 100 ¿por qué no quieres tú apuntarte al fondo de pensiones? si lo vamos a tener controlado ¿vas a dejar que la empresa no ponga los 100? pon tú los 50 ellos pondrán los 100 como hemos firmado en el convenio colectivo y después estamos no sólo en la comisión de control para controlar el dinero que complementará tu jubilación sino en la gestión día a día de dónde invertimos dónde vendemos dónde compramos en la bolsa por eso crearon esa empresa como he explicado entre comisiones subjetivos cuando hubo el conflicto de Sintel escuché expresiones durísimas como si os vais los 10.000 afiliados de Telefónica y de Sintel a mí me da igual en la federación y en comisiones ingresamos más dinero por el fondo de pensiones que por vuestras cuotas de afiliados eso me lo he tenido que escuchar yo en la cara cuando nos fuimos y montamos covas con los compañeros de Sintel entonces se da toda esa historia del enredo si la empresa va a poner 100 al final en el referéndum después de 20 huelgas salió que sí pero habían perdido el referéndum que hizo UGT y el que hizo comisiones al final salió el sí con esa historia bueno pues ya veremos cómo va durante unos años y nos decían mira tenemos estos estudios actuariales para demostrarte que si el dinero está bien invertido le sacaremos el IPC más 1 el IPC más 2 y luego resultó que nos engañó Lehman Brothers y el Mado fíjate tú y tenían que hacer los juicios en Estados Unidos para intentar recuperar algo de dinero una barbaridad pero sí que es verdad que mucha gente dice hombre si la empresa va a poner algo más en el caso de la Generalitat se lo quitaban a la gente que ha apusado al Ramón si el salario del convenio tenía que subir un 3 pues subimos un 2 y ese 1 lo ponemos en el fondo de pensiones las Generalitat lo pondrá allí poner vosotros algo hay todas estas maneras de engatusar pero el principal problema es que en vez de estar el dinero en manos de lo que es los representantes políticos los depositas en una banca que los especula y los mueve de una manera de política capitalista de casino una ruleta no puede ser que se juegue con él no 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 te preocupes que el 50% del dinero del fondo de pensiones está invertido en plazo fijo solo jugaremos a la ruleta con el otro 50% pues menos mal porque hemos perdido un montón de lo que nos dijiste con los actuarios vuestros estas son las cosas que hemos vivido pero claro después de un tiempo de hacer el seguimiento perdón un momento muy brevemente si me permites ¿sí? ¿hola? Sí, adelante adelante muy brevemente dime como afectado como afectado directo de lo que estamos tratando jubilado desde el año 2009 he vivido todo el proceso que se ha comentado aquí con todo el fracaso de los planes de jubilación privados bancarios etcétera fondos de inversión fondos de capitalización capitalización etcétera bueno a partir de aquí claro uno llega a una cierta edad se encuentra con las situaciones que estamos hablando he estado cobrando exactamente ahora de jubilación como hace prácticamente 12 años que hace que estoy jubilado y a partir de aquí lo que sí que estoy completamente seguro es que el jubilado actualmente está cumpliendo con una función social muy concreta y creo que hace falta en todo el entramado social que se ha comentado antes ¿por qué? porque no solo los jubilados no son los que aparentan o saben por televisión como como cuidados que no se pueden mover y que prácticamente ni razonan o bien que que van a hacer su partida de cartas cada día o sea están viviendo perfectamente todos fantásticos sino que hay mucha gente comprometida socialmente que están cuidando de sus nietos que están cuidando de la sociedad que están altando de muchas cosas y que claro que te das cuenta que colectivamente si no lo analizas frecuentemente si no se atiende las necesidades que pueda tener una persona en el futuro es una sociedad fracasada y esta es la la verdad y lo que siento decirlo así porque además hace tiempo que estoy puesto en la lucha la mayoría de pensiones y estoy viviendo todo el proceso que se ha hecho todo el despilfarro que hemos vivido con todo el tema de las pensiones y es descorazonador ver exactamente el trato que se le está dando ¿por qué? porque claro cuando uno llega a una cierta edad es la parte débil del entramado social entonces a partir de aquí no tenemos las fuerzas que teníamos cuando éramos jóvenes y podemos entender de que a un gobierno le interese mucho más que un joven esté quieto que no que un jubilado se mueva porque un jubilado no se va a mover por definición ya porque no podemos entre otras cosas a pesar de que podemos hacer lo que queramos y esto me gustaría apuntarlo porque es muy importante para un jubilado o una persona que llega a una cierta edad un año es muchísimo es una eternidad es una cuestión de subsistencia entonces a partir de aquí todo lo que estamos hablando es muy interesante las aportaciones han sido fantásticas pero me gustaría aportar el grado de realidad que estamos viviendo entonces claro es entre comillas un poco descorrazonador cuando se ven que las negociaciones que se están haciendo a nivel político se están haciendo a nivel global las pensiones van con un paquete de medidas que hay que tomar no, no a ver las pensiones es un problema muy serio que no se le está dando la atención que requiere entonces a partir de aquí a lo mejor encontraremos posibles qué soluciones hay seguro que hay soluciones la única cosa que nos hace falta es la voluntad política para buscarlas y la voluntad social para entender que es una función necesaria para el futuro de una sociedad que tiene que funcionar en el futuro que seguro que será mejor seguro que sea mejor yo creo que la renta básica hace falta por circunstancias que ahora no viene al caso para otro día pero que también hay que tener en cuenta que hay cosas urgentes como lo que estamos hablando ahora de las pensiones que no pueden esperar mucho porque es una cuestión de subsistencia real y esto es lo que quería decir nada más a partir de aquí que cada cual saque las conclusiones necesarias que creo que todo el mundo las tiene lo que pasa es que a la realidad pues se le da preferencia a una serie de cosas que serán importantes es claro que son importantes pero a partir de aquí habrá que establecer una de prioridades que creo que en este caso no se le da a las pensiones nada más gracias no sé si ha quedado claro lo que quería decir pero bueno eso es lo que la idea básica adelante Manuel ah sí no era al hilo de los comentarios sobre los sindicatos que han hecho Josep y José Luis parece ser que el poder de los sindicatos ha disminuido con el tiempo y actualmente pues se da la impresión de que jueguen un papel más bien marginal y que hay una cierta sumisión a pues eso a los políticos a la patronal no sé si esta percepción es correcta y si es así cómo se podría corregir supeditación quizás no sé pero falta de de voluntad de confrontación con las ideas y las otras yo sí que veo que que no es la misma dirección de un sindicato cuando estaba Marcelino que ahora todo el mundo lo ha visto en la historia yo lo he vivido hemos llegado en algunos momentos a priorizar esa correlación de fuerzas por ejemplo nosotros queríamos presentar a Languita en Telefónica en Barcelona y le decíamos a la empresa oye aquí el sindicalismo es social y este señor tiene derecho a venir dentro de lo que era un salón de actos grande de Telefónica a expresar su idea y lo lográbamos y un sábado Telefónica abría las puertas y juntábamos ahí 120 personas para escuchar y estar con Anguita montones de ejemplos ocupaciones dentro del edificio que estaba en la avenida de Roma la sede central de Telefónica de Cataluña cada vez que echábamos un convenio ocupábamos el edificio estábamos dentro del comité de empresa la huelga de hambre que he dicho antes del artículo 52 la hicimos también dentro del edificio de Telefónica esa manera de enfrentarse se ha ido olvidando y han ido priorizando el tema de vamos a ver a qué podemos llegar a un acuerdo pero sin lucha entonces sin la presión de los trabajadores nunca se alcanzan los buenos acuerdos era bueno pues si el empresario retira esta propuesta tan mala y la deja menos mala pues claro la gente no quiere moverse mucho pues va firmamos esto eso es lo que ha venido pasando reiteradamente entonces sí que es verdad que hay otras cuestiones como los liberados los que no vuelven al centro de trabajo que se sienten alguien ya como destituidos y vuelve a trabajar pues cosas que otros como Languita volvió de maestro y era un buen ejemplo y continuaba dando charlas y sus aportaciones no tienes no tienes porque instalarte para pasar del sindicalismo diputado y continuar viviendo de la política e instalarte en esa historia toda la vida puedes aportar y ayudar a crear cuadros desde tu puesto de trabajo haciendo el trabajo voluntario pero ha predominado un tipo de clientelismo que lo instaló el PP y el PSOE la política clientelar tú estás conmigo yo he llegado a escuchar cosas increíbles en la SEAT si te afilias a UGT no te despedirán pero si te afilias al PSOE y votas con el clan del Bajo Llobregat no te preocupes que aquí promocionarás eso como lo llamamos a mí me llegaron a decir el jefe de recursos humanos en Telefónica de Cataluña oye ¿por qué no hacemos lo mismo que en la SEAT? un tercio los mete la dirección un tercio comisiones y un tercio UGT ¿por qué no pactamos eso? y nosotros dijimos no, no examen transparente objetivo con repaso de las notas del examen revisión de examen quien quiera y que apruebe quien tenga más capacidades y se lo haya currado y logramos con unos piquetes instaurar eso ahora desgraciadamente se lo han ido cargando ahora ya solo es la entrevista y en la entrevista puntúa el jefe entonces eso y en otros momentos llegamos incluso hasta el nivel de gerente para ser gerente en Telefónica en los 80 necesitabas un informe del comité de empresa si había un veto del comité de empresa fijaros lo que se llega cuando tienes buena correlación de fuerzas pero si no preparas la movilización y solo es una paseada de una manifestación no hay esa correlación de fuerzas por eso tenía tanta importancia responder a fomento al trabajo al círculo de economía a todo ese gran poder económico de Cataluña es decir en el parque de las tres chipeneas hey aquí apoyamos a la juventud que lucha y los sindicatos estaremos con los movimientos sociales en la calle para mejorar estas condiciones yo no creo que se pueda construir el sindicalismo a base de subvenciones nada más no puede ser que también justamente porque reciben los sindicatos una serie de subvenciones a modo de pago para mantenimiento propio de los propios sindicatos que está estos a su vez están presionados y se mantienen un poco digamos no tan guerrilleros no tan no salir a la calle no protestar tanto a bajar más la cabeza ¿qué os parece? ¿qué opináis? un poco si yo también lo veo así nosotros en los estatutos de nuestro sindicato ya pusimos prohibido recibir subvenciones prohibido tener liberados que no roten con el puesto de trabajo y unos criterios básicos de lo que habíamos vivido gentes honestas en comisiones y en UGT y montamos otra cosa para evitar esas derivas ¿no? que luego lo ves ah no si hay asamblea solo se hace asamblea con mis afiliados no una asamblea general donde esté UGT comisiones CGT COVAS LAIAC todos los que quieran y entre todos decidimos lo que vote la mayoría no no aquí ya se ha olvidado hacer asambleas generales solo tienen que ir a leccionar a los suyos eso es un detalle también muy feo yo creo que hay subvenciones de la Unión Europea hay subvenciones de la Generalitat de la Diputación de los ayuntamientos del gobierno central ministerio a ministerio también algunos dan subvenciones hay toda una habilidad en eso en presentar subvenciones yo soy un interlocutor válido porque soy sindicato más representativo ay pero luego si se recortan esas subvenciones y hay que despedir abogados y hay que despedir administrativos esas cosas las hemos visto suceder y no es así como se ha construido una buena correlación de fuerzas bueno parece ser que los sindicatos están destruidos yo creo que para revitalizar y reconstruir esto habría que tener unas nuevas normas de los sindicatos es decir tener una prohibición de estar subvencionado por cualquier otro organismo que sea subvencionado exclusivamente por los trabajadores no sé si esto es así ¿no? Sí, nosotros vivimos de nuestras cuotas no tenemos liberados y hemos hecho conflictos no solo en Telefónica en Titán ahora tenemos una abuela convocada en la residencia de la Barceloneta destruyeron un montón de vidas y ahora sustituyen Eulen por hermanas hospitalarias que es del Vaticano y la Iglesia y están haciendo barbaridades y tenemos que exigir que si va a tardar la justicia tres años pues por eso no hemos visto ninguna huelga en ninguna residencia ¿cómo es posible? que nosotros eso no puede ser las compañeras trabajadoras súper precarias con salarios de 980 euros la gente mayor muriendo y como si no pasara nada la pandemia continuaba no tiene lógica es una cosa fundamental o con las de atención domiciliaria ¿no? el SAT Servicio de Atención a Domicilio que se dice también montones de mujeres y ves pocas luchas se pide la municipalización te dicen que no puede ser por culpa del artículo 135 que PSO y PP pactaron con los alemanes de que no se invirtiera en gasto social sino todo tenía que ser dinero para devolver a los bancos la deuda tenía que ser la prioridad y entonces pues claro aunque gane a da colado resulta que no se puede municipalizar el servicio de atención domiciliaria no podemos tener residencias públicas se tienen que externalizar al Florentino Pérez esa es la alternativa bueno pues hay una serie de limitaciones en leyes de más arriba en este caso de la constitución del 135 que no te permite crear estos empleos públicos numerosos si son 20 o 30 no pasará nada se puede municipalizar pero si son 3.500 mujeres las que trabajan en Barcelona en el servicio de atención a domicilio pues sí yo creo que tiene mucho que ver esto que estáis diciendo hay que crear esas nuevas normas pero sobre todo recuperar la democracia la asamblea el debate y decidir todos juntos no sirve solo un sector hay sindicatos que realmente no estén subvencionados por el Estado o por los ayuntamientos hay sindicatos limpios si me permitís la expresión hay algunos de los minoritarios como nosotros que no recibimos subvenciones hay aparte de las subvenciones que he dicho de todas estas instituciones o ministerios diputación generalitat etcétera hay una que es por ley tantos delegados sacas si la tramitas te dan y la publica el BOE esa es por ley por el número más bien que de votos de delegados que sacas nosotros tampoco la pedimos igual nos tocaría dos o tres mil euros como el sindicato andaluz de trabajadores el SAT tampoco la pide la CNT tampoco la pide hay una serie de sindicatos que no las piden que no las piden vale pero aparte de esas que son las poquita tela económicamente las otras maneras son mucho más hábiles para muchas cosas vale gracias entonces claro yo si voy a hablar con la Generalitat y me tienen que renovar las subvenciones de todas las consellerías de la Diputación del Consejo Comarcal de l'Ajuntament no sé qué y estoy confrontado a tope igual te digo ahora que este año no hay unas subvenciones pues mejor que lo hagamos y así nuestros 30 amigos continuarán eso no puede ser ya comprendo Merche son las ya las 9 y 13 minutos si quieres vamos cerrando yo quería si me permites una última pregunta adelante tanto a José como a Ramón estamos en la víspera del 1 de mayo y me gustaría saber qué mensaje o mensajes daríais a los trabajadores sindicatos gobierno y patronal comienza tú Ramón a la patronal no 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 a dirigir no claro que por parte del movimiento pensionista nos dirigimos este año llamando la atención sobre el problema que se genera con la privativación de las pensiones y la recomendación 16 y con dos ideas primero de que esto se sea consciente y se entre en este debate no es un tema menor es un tema de de gran importancia segundo nosotros tenemos un programa de movilización que este 29 de mayo vamos a a plantear un sábado una movilización a nivel estatal explicando esta problemática con la idea de que en otoño hay que realizar alguna movilización no sólo de pensionistas sino que esa movilización tiene que llegar a los centros de trabajo y a los centros de estudio porque en realidad es cierto que estamos defendiendo a los pensionistas actuales indudablemente pero también defender al sistema de pensiones es defender un salario diferido que concierne a todos los trabajadores y muy particularmente a los jóvenes los jóvenes en este momento es decir yo veo con compañeros de la marea pensionista hay gente que tiene 40 42 años de cotización porque entraron a trabajar a los 14 a los 16 años y tienen dificultades para poder percibir la pensión en fin pero que va a ocurrir con estos jóvenes que no consiguen tener un contrato que genere derecho a pensión hasta los 30 años es decir si una persona ya con el sistema actual antes que se recorte con largas cotizaciones tiene dificultades para tener una pensión línica ¿qué les va a pasar a estos jóvenes que están acumulando trabajos en prácticas becas es decir están y están trabajando porque esta es otra cuestión digamos que hay que destacar están trabajando le están sacando a las empresas las castañas del fuego pero sin generar derecho futuro y bueno nosotros lo que vamos a intentar es esto este 1 de mayo vamos a participar en todas las movilizaciones de todos los sindicatos con este mensaje el 29 vamos a hacer esta movilización y en otoño si la cuestión de la epidemia lo permite y las condiciones lo permiten queremos realizar impulsar algún tipo de movilización que llegue a los centros de trabajo porque entendemos que esta es la única manera realmente de cambiar de poder cambiar las cosas de hecho en este país hace 20 años se hicieron huelgas generales por reformas mucho menos violentas que las que se están intentando implantar en este momento y sorprende pues esto que esto se acepte con pasividad como decía el compañero cubano como puede ser que la gente acepte esto y bueno realmente es para hacer una tesis doctoral de cómo digamos han conseguido colocar este sacrificio de manera poco visible para no provocar la reacción de la gente pero es que en algún momento esta reacción se tiene que producir nosotros tenemos la idea del tema de la unidad para hacer cosas juntos es importantísimo a mí me parece un paso adelante que el conjunto de sindicatos alternativos hayan formado en este último año y medio una tabla sindical saquen manifiestos conjuntos hagan movilizaciones juntos y además con los movimientos sociales que viene la gente del sindicato al yugatés que vienen los oculogistas las feministas esto tiene mucha importancia el tema de la unidad porque si no no tienes la correlación de puertas que decíamos es importantísimo el tema de los servicios públicos 100% es otro mensaje que hay que hacer avanzar con la cantidad de recursos que se podrían aprovechar bien invertidos en sanidad pública y dejar de dar el dinero a las concertadas en educación en sanidad el negocio que tiene la iglesia montado con hospitales con escuelas esto es brutal no puede ser y esto la Generalitat puede cambiarlo es una de las cosas que queremos exigir aquí en Cataluña servicios 100% públicos que es esto de que lo lleve el Florentino Pérez una residencia y ahora esto el otro no puede ser no puede ser una de las cosas que también estamos insistiendo es una campaña que se llama Stop Subcontratación no sé si os acordáis que se hizo una huelga con todas las contratas de Movistar muy importante hace 5 años cuando estaba más o menos la campaña municipal de la Colau en Barcelona igual visteis una ocupación de la tienda telefónica de Portal del Ángel que duró más de una semana con muchas amenazas entonces allí logramos entrevistarnos con PSOE Podemos la gente de izquierdas en el Congreso de Diputados y nos prometieron una cosa que cambiarían el artículo 52 para que no hubiera despidos de gente que estaba enferma y el 42 el 42 del Estatuto de los Trabajadores el PSOE nos enseñó un redactado lo propuso encima del Parlamento como propuesta de May y ha quedado parado durante 5 años aquel redactado decía un trabajador de una contrata o de una subcontrata o de una ETT que trabaje para la SEA cobrará lo mismo lo mismo en todos sus derechos laborales jornada salario que un trabajador de la SEA imagínate eso o que un trabajador de la Nissan todas las contratas hubieran cobrado o que un trabajador de Telefónica que tiene 15 pagas logramos con luchas una paga extra más la SEA tiene 2 pagas extras más la caixa tiene 3 o 4 pagas extras más depende de la evolución histórica de los convenios colectivos pues ese trabajador de una contrata tendría que cobrar lo mismo que el trabajador de la empresa principal a nosotros lo que nos gustaría es que todos fueran trabajadores de plantilla igual que no fueran de otros NIF de otros convenios pero cobrar exactamente lo mismo que el de la empresa principal llevamos 5 años que nos lo prometió el PSOE y ha caído año tras año del debate parlamentario entonces servicios públicos y a igual trabajo igual salario es fundamental nada más Bueno Berche si me permites pues quería cerrar un poco el debate adelante por supuesto vale gracias bueno pues nada yo creo que el debate de hoy nos queda nos queda claro que los derechos laborales de los trabajadores y de las pensiones solo se pueden defender a través de un diálogo franco y transparente sin argucias entre los diversos actores sociales para que se puedan llegar a acuerdos globales que se mantengan en el tiempo y que siempre tengan como prioridad el bienestar de los ciudadanos obviamente desafortunadamente hasta ahora se ha actuado más a favor de las grandes corporaciones y del sector financiero como hemos escuchado que de los ciudadanos hoy se han dado soluciones para corregir esta anomalía y esperemos que sean de utilidad a gobiernos y patronal también a los sindicatos y por supuesto a los ciudadanos para que sean conscientes de sus derechos y puedan reclamarnos bien mi compañera Merche y yo queremos agradecer a los ponentes su participación y su generosidad por compartir tiempo y conocimientos con todos nosotros muchas gracias también a todos los asistentes también a la compañera Patricia Sánchez de México que trabaja en la Suprema Corte de México y antes de cerrar pues permitidme anunciar que el próximo debate será el viernes 7 de mayo para hablar de la post-descolonización en África explotación de recursos naturales conflictos étnicos y flujos migratorios y sin más pues buena tarde a todos adiós y buen cap de semana y buen primer de mayo muchas gracias por cumplir mañana nos vemos en las manifestaciones muchas gracias muchas gracias a todos por estar aquí muchas gracias a todos estos momentos tan agradables y tan instructivos gracias gracias a todos y cuidaros y cuidaros mucho un abrazo adiós 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 y cuidaros Gracias.